Gracias a todos. Se me oye medianamente bien, ¿verdad? Yo creo que vamos a empezar ya. Si viene alguien, pues tampoco pasa nada porque se pierda esta muy breve introducción que yo voy a hacer. Quería, bueno, pues en primer lugar agradeceros que estéis aquí, que hayáis esperado todo este tiempo mientras que venía la gente. Creo que hay gente abajo con el tema de las acreditaciones. Pero, bueno, lo que quería es básicamente explicaros un poco qué es lo que vamos a hacer aquí y para qué. Como veis aquí estamos muchas personas. O sea, no va a ser una especie de charla al uso en el cual una persona da una chapa larga, sino que vamos a dar muchas chapas cortas, no solo porque es mucho más digerible, sino porque queremos contar muchas cosas. Queremos contar muchas cosas y no las queremos contar hoy. O sea, la idea de hoy es fundamentalmente presentarlas. Porque lo que nosotros queremos hacer tiene más que ver con un trabajo práctico que creemos que hay que hacerlo directamente con vosotros, o sea, no sin esta distancia del estrado, y hacerlo sobre elementos objetivos que solo vosotros conocéis. Vosotros y vosotras sabéis quiénes son las personas y cuáles son los problemas que tenemos en cada uno de los territorios a la hora de abordar estas cosas que nos escandalizan tanto y tanto nos escandalizan, cuanto más nos escandalizan, cuanto no somos capaces de meterles mano. Bueno, porque en realidad nosotros tenemos muchísimos problemas para afrontar algo que por otra parte conocemos. Es decir, todos los que estamos en los territorios, todos los que estamos en comunidades autónomas, ayuntamientos, en la provincia, sabemos bastante bien de esas personas que decimos que mandan sin haberse presentado a las elecciones, sabemos quiénes son. Lo que pasa es que no resulta fácil pelearse con ellas, no solo ni siquiera porque sean gente poderosa, que lo son, sino porque nos faltan un montón de herramientas que no tenemos y que no son solo herramientas materiales. Porque en realidad las herramientas materiales no son tan importantes, o sea, las herramientas materiales más importantes son las que tenemos aquí, sois vosotras y vosotros, pero ¿qué es lo que no tenemos? O sea, no tenemos derecho, para empezar, no tenemos derecho a acusar a nadie de algo sin pruebas. Y no solo es que no tengamos derecho, es que como lo hagamos nos van a freír. No tenemos legitimidad, porque es verdad que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe lo que está pasando, pero no tenemos legitimidad, porque ¿quién eres tú? Oíramos el otro día, Cifuentes, que lo que pasa es que quieren ganar las elecciones fuera de las urnas. No tenemos medio de hacerlo, porque una de las cosas más relevantes del círculo de la corrupción, y podremos hablar, hablaremos hoy un rato de lo que es el círculo de la corrupción, una de las cosas más relevantes del círculo de la corrupción es que en ese círculo siempre están los medios de comunicación y podremos pensar desde un punto de vista de los medios de comunicación estatales que hay un control político férreo y un trabajo de insidia y de ocultación política muy relevante. Nada que ver con el que ocurre en los ámbitos locales. O sea, los medios locales son absolutamente dependientes de, por un lado, la publicidad institucional y por otro lado, la persona o las personas realmente relevantes económicamente en ese territorio. Bueno, ¿se puede contar las cosas cuando no tienes dónde contarlas? Sí, se pueden contar las cosas, pero tienen que ser particularmente interesantes. Nuestro trabajo consiste, uno, en entender qué es lo que está pasando y en entenderlo de una manera causal, ver el flujo causal de las cosas que ocurren. Nosotros sabemos, nosotros percibimos que hay gente que manda, nosotros percibimos que existe la corrupción. La corrupción al final es muchísimas cosas, ¿verdad? Pero fundamentalmente es el hecho de que las decisiones que se toman por parte de los ámbitos políticos y administrativos no vienen guiadas por razones políticas y administrativas, sino que han sido torcidas por algún elemento material que hace que sea reconocible que el máster que estudiaste resulta que no lo estudiaste y te dieron un papel administrativo sin que lo hubieras hecho. ¿Por qué? Nosotros necesitamos esos porqués, tenemos lo que pasa, sabemos lo que pasa, pero necesitamos esos porqués. Entonces, necesitamos conocer qué partes son visibles de este circuito, del circuito en el cual yo tengo personas importantes que tienen capacidad de inversión y sobre todo ya ni siquiera capacidad de inversión, capacidad de endeudamiento porque tienen capacidad de que la gente les preste dinero, que tienen la capacidad de tener medios de comunicación, que levantan perfiles políticos, que a su vez ganan las elecciones, que a su vez producen adjudicaciones, que los empresarios y la gente que tiene capacidad de inversión y de endeudamiento ganan dinero con los que mantienen medios de comunicación, etc. Este es más o menos el círculo. Se pueden dar muchos más detalles, pero este es básicamente el círculo. El círculo de que los representantes públicos necesitan a los medios de comunicación, los medios de comunicación son propiedad de una serie de personas que tienen capacidad de endeudamiento, es decir, tienen capacidad de captar dinero, fundamentalmente porque tienen amigos en la política que han hecho ellos mismos que les otorgan proyectos, negocios y demás. No voy a hacer una presentación exhaustiva de las personas que tengo aquí porque además lo van a hacer ellas mismas. A muchos de ellos ya los conocéis, ¿verdad? María Espinosa es diputada de la Asamblea de Madrid. Cristina Cifuentes le tiene un especial aprecio, como es casi ya una especie de mito político. A Rubén Yuste lo conocéis también, es el autor del libro de la trama y trabaja ahora mismo en el Congreso precisamente en la investigación de este tipo de procedimientos, de este tipo de procesos. Alejandro y Azahara son parte del equipo legal estatal de Podemos. Están en esto pero a gran escala con el resto del equipo, porque es un equipo demasiado pequeño, ¿verdad? Pero ya un poco grande. Fundamentalmente en esas causas en las cuales, si quieres enterarte de algo, te tienes que leer 5.000 folios, para empezar. Liliana Carrera, que trabaja también en el Congreso y además es una de las personas que tenemos en el Congreso con más experiencia precisamente en los elementos de participación popular como control de las adjudicaciones públicas y de los contratos del Estado. Y a Daniel de Frutos, que es el responsable de finanzas estatal. Es el malo, efectivamente. Y, bueno, lo recordaréis porque estuvo compareciendo en el Senado cuando montaron el Partido Popular una comisión de investigación sobre esto de que lo de Irán, Venezuela, en fin, estas cosas. Estas cosas que se utilizan fundamentalmente mediáticamente cuando alguien hace algo, ¿verdad? No sé quién es el que… Ah, os explico un poco el procedimiento, solo una cosa más. La idea de esto, decía al principio, era que os explicáramos qué es lo que íbamos a hacer, pero que no lo vamos a hacer aquí. O sea, la idea es presentarlo y la idea es dejaros a vuestra disposición. Y, de hecho, hemos puesto un correo electrónico en la parte de atrás del tríptico este, en el cual la idea es que se constituyan equipos de trabajo en los territorios por parte de las personas que quieran trabajar en esto. Y nosotros nos comprometemos a ir a vuestro territorio y ayudaros. A deciros cómo se pone en la práctica lo que vamos a contar aquí en la teoría y cómo se adapta todo esto a las circunstancias reales, materiales del territorio. Bueno, y nada más, que os dejo con Daniel, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, pues, como ha dicho Pablo, yo soy Daniel, Daniel de Frutos, soy el responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos. Y, bueno, yo voy a hablar un poco de financiación de partidos políticos y corrupción, ¿no? Que, evidentemente, durante todos estos años han ido, desgraciadamente, muy ligados, ¿no? Normalmente, cuando los partidos políticos se han visto envueltos en estos casos de corrupción, yo siempre he tenido la percepción que han sido un poco, por así decirlo, el primer escalón de todo lo que viene después, ¿no? Al partido político se le suele utilizar, entrecomillado, y el partido político suele dejarse ser utilizado para luego conseguir otros fines mucho mayores, ¿no? Entonces, por eso, el año pasado fui a una comisión también que hubo en el Congreso y yo empecé esa ponencia leyendo el artículo 6 de la Constitución, ¿no? Que dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, son instrumento fundamental de la participación política. Su creación y el ejercicio en su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y de funcionamiento deberán ser democráticos. A este artículo, que es muy parecido al artículo 21 de la Constitución de la República Federal Alemana, le falta una parte muy importante, que es que los partidos políticos deberán dar cuenta públicamente de la procedencia y uso de sus recursos, así como de su patrimonio. En España, desgraciadamente, muchos partidos políticos se han olvidado que nacemos de este artículo de la Constitución, ¿no? No somos como una sociedad mercantil ni nada por destino, sino que nacemos de la ley fundamental de este país, ¿no? Entonces, ante esta atribución constitucional que nosotros tenemos, en el año 87 se aprueba la primera ley de financiación de partidos, año 1987, diez años después prácticamente del empiece de la democracia en nuestro país, diez años. Durante esos diez años hay algo en blanco, no hay nada sobre financiación de partidos políticos en este país, ¿no? Una vez que se aprueba esta ley orgánica, pues, bueno, se intenta poner orden un poco en las finanzas o dar una regulación a las finanzas de los partidos políticos y hemos visto que el resto de actualizaciones de la ley no han sido proactivas, es decir, no han ido a acorde con cómo ha ido evolucionando la sociedad española, tanto política como económicamente, como en temas de transparencia, algo que está muy de moda desde hace unos años, ¿no? Y, sin embargo, pues, la ley poco recoge, bueno, prácticamente nada sobre estos temas, ¿no? Lo que os decía, las reformas que se han hecho posteriormente han sido todos por culpa de la indignación de la gente, por culpa, entre comillas, evidentemente, que el legislador se ha visto forzado y obligado a intervenir en la legislación porque ve que se le queda muy corta. Y también porque en el año 2009 y 2013 ocurrió una cosa muy interesante y es que el Greco, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción, que depende del Consejo de Europa, pues, emitió dos informes demoledores contra el Estado español, bueno, pues, diciendo que no había ningún… prácticamente, venía a decir, que no había normas contables unitarias, cada partido presentaba lo que quería, como podía y de cualquier manera. Entonces, eso hizo una publicidad muy mala para la marca España, evidentemente, y parece ser que a raíz de aquello, pues, el legislador se puso un poco a intentar actualizar la ley, ¿no? Yo simplemente os quería contar en esta exposición un poco cómo se ha ido desarrollando durante estos años esta serie de actualizaciones de la ley, ¿no? Como os decía antes, entre 1977 y 1985 solamente había una pequeña ley que era un decreto ley que era sobre normas electorales que hacía referencia un poco a las finanzas de los partidos, pero nada, ¿no? Muy somero. No es hasta el año 85 que se aprueba la LOREG y en ese momento ya hay unas normas para presentarse a las elecciones, unas normas económicas por las cuales los partidos pueden presentarse a las elecciones, hasta entonces no había absolutamente nada, por así decirlo, y en el año 87 se aprueba la primera ley de financiación de partidos, es decir, lo que os decía antes, diez años después de comenzar la democracia tenemos algunas normas que nos permiten regularnos económicamente y poder presentar la contabilidad, etcétera, etcétera. Una vez aprobadas estas leyes, ya en torno al año 87, parece ser que teniendo un marco regulatorio la cosa puede ir mejor. Desgraciadamente no fue así. Más que nada porque os enumero unos cuantos casos ocurridos en el pasado que aunque estén olvidados, ahí siguen, ¿no? En septiembre de 1984, adjudicaciones segulares de contratas de limpieza en ayuntamientos gobernados por el PSOE para conseguir fondos para el partido. En noviembre de 1984, escándalo FLIC. Esto es un escándalo olvidado, pero muy importante, más que nada porque se acusaba al PSOE de haber recibido dinero negro procedente de fundaciones alemanas. Bueno, luego nos acusaban algunos de temas de Venezuela y demás, pero bueno. En diciembre de 1989, desvío de 3.000 millones de pesetas, 18 millones de euros en recaudación de casinos para financiar a Convergencia y Unión. En marzo de 1990, caso Tragaperras con el PNV. Abril de 1990, caso Naseiro con el Partido Popular. Mayo de 1991, Filesa, Malesa. Mayo del 92, caso AVE. Mayo de 1995, el túnel de Soyer. 2003, el 3% que nombró Pascual Maragal. 2009, empieza Gürtel. 2013, Bárcenas. Caso Payerols, y así podemos seguir en un largo etcétera. Pero simplemente, ahora mismo tenemos en mente siempre Gürtel, Pún y Calezo y demás. Pero es que desde el año 84 o antes ya había bastantes casos de corrupción en los cuales estaban implicados desgraciadamente los partidos políticos. Vuelvo a la idea inicial. Nosotros emanamos del artículo 6 de la Constitución Española. Por lo tanto, creo que muchos partidos han olvidado ese empiece, que es bastante importante. A pesar de todos estos casos de corrupción y todas estas actuaciones irregulares, por decirlo de alguna manera, no es hasta el año 2015 en el cual la financiación de partidos políticos se constituye como delito. Y hasta entonces simplemente era una falta administrativa, una infracción administrativa. Entonces, para que veáis cómo lo que os decía antes, que el legislador ha ido legislando a base de escándalo, por así decirlo, a base de indignación de la sociedad, y no adelantándose, bueno, no adelantándose, siendo un poco más proactivo y viendo cómo va cambiando la sociedad y poder evitar ciertas situaciones. Una vez contado esto, el paso primero en la implicación entre partidos políticos y la corrupción son las elecciones. Las elecciones, en muchos partidos, olvidándose, vuelvo a decir, del artículo 6 de la Constitución Española, han tomado las elecciones no solo como un momento para revalidar las políticas que hayas practicado durante tus años de legislatura o que quieras ofrecer a la sociedad, las han tomado como si fuese el mercado, es decir, una competición económica para poder conseguir, cuanta más representación, más recursos y poder conseguir más dinero. Y esto, con esta mentalidad, lo que se ha hecho es que los partidos políticos se olviden un poco de las normas electorales y utilicen empresas para que les paguen actos y otras historias para poder superar el techo de gasto de la ley electoral, poder conseguir más representación, hacer unas elecciones mucho más efectistas y efectivas. En definitiva, realizar operaciones asimiladas a las que se dicen que están prohibidas por la diferenciación de partidos en las cuales ninguna empresa, ninguna persona puede pagar actos a los partidos políticos. Entonces, vemos durante todos estos casos de corrupción que en las elecciones uno de los principales problemas ha sido este, que hay empresas vía fundaciones que pagan las campañas electorales a ciertos partidos políticos. Por lo tanto, estos partidos políticos no solamente vulneran el derecho de igualdad de oportunidades, sino que acceden dopados a las elecciones y sus resultados, bueno, pues pudiera ser que no deberían haber sido los que fueron en su momento. Una vez que pasan las elecciones, el siguiente paso es que los partidos políticos se convierten en conseguidores de contratación pública. Cuando las empresas han entrado en este juego en el cual financiaban las campañas a los partidos políticos, lo que el siguiente paso es conseguir contratación pública para poder sufragar todos estos costes que has tenido que sufrir. Entonces, es donde empieza la segunda parte de la corrupción con los partidos políticos, pero aquí ya se empieza, yo por lo que he podido investigar y demás, aquí ya se empieza a diferenciar un poco la línea entre el partido político y el caso de corrupción. Una vez que ya has conseguido que ese político ha llegado a la administración, ya empieza otra especie de trama, por así decirlo, que es desviar esos contratos públicos y la única manera de que ese sobrecoste de dinero vuelva a los partidos políticos es vía las fundaciones. Hemos visto en diferentes casos de corrupción que se nombra diferentes fundaciones de diferentes partidos políticos porque la ley de financiación de partidos prohíbe la financiación de personas jurídicas, pero no en las fundaciones. Entonces, sí que es un estudio muy interesante el ver las donaciones de personas jurídicas, de empresas a fundaciones de partidos políticos, que cada año suelen ser las mismas empresas, casi los mismos importes, casi los mismos convenios. Por lo tanto, eso es una especie de pequeño agujero que tiene la ley de financiación de partidos en el que se debería incidir muchísimo más. Entonces, como os decía, ya en el siguiente paso, que es lo que ocurre después de las elecciones, una vez conseguidos esos contratos públicos se consiguen principalmente tres objetivos por parte de los partidos políticos y las empresas. Es generar una gran cantidad de dinero en efectivo, que eso lo que conlleva es que, entre otras circunstancias, sirva para pagar sobresueldos en B, por ejemplo, o reinvertirlo en elecciones vía donaciones. Entonces, lo que haces es blanquear capitales. También lo que se consigue es el pago de comisiones a personas determinadas, es decir, en concreto las personas que facilitan esos contactos en la administración para poder acceder a la contratación pública, pues eso conlleva una serie de pagos, evidentemente, que no especialmente recanen en los partidos políticos, sino ya en personas en particular. Recordar, por ejemplo, cuando saltó a la palestra el caso Bárcenas, que el propio Bárcenas decía que él se había enriquecido siendo un emprendedor y vendiendo cuadros e invirtiendo en bolsa. Bueno, ahí lo dejamos. Bien, el tercer punto que crea todo esto es crear una red económico-clientelar, entre partido, empresas, administración, que, como os decía antes, pueden operar perfectamente vía las fundaciones de los partidos. O sea, toda esa clase de favores y demás se empiezan a pagar vía fundaciones o ya, como hemos visto en la última semana, concretamente en la operación Lezo, se crean, ya las estructuras están totalmente fuera de los partidos y se crean empresas ad hoc para poder optar a contratación pública y a su vez esas empresas son compradas por otras empresas que quizás sus principales accionistas sean personas determinadas de partidos políticos o cargos públicos. Y eso, como os decía antes, ya empieza a separarse de lo que es la financiación de un partido político. Ahí ya entramos en otras estructuras y en otras tramas que ya explicarán más detenidamente aquí las compañeras y los compañeros. Y entre todo este maremagnum de tramas y de tal, pues aparece la institución reguladora de la financiación de los partidos políticos, que es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas y las diferentes cámaras territoriales. El principal problema que tiene el Tribunal de Cuentas, nosotros por lo que hemos visto, es que le faltan quizás herramientas, eso sí que es verdad, para poder actuar. La fiscalización de un partido político es una parte muy pequeña dentro de todo el Tribunal de Cuentas, que se dedica a fiscalizar múltiples organismos públicos. Entonces, sí que es verdad que el Departamento de Partidos Políticos quizás debería tener más recursos, pero también es verdad que cuando el Tribunal de Cuentas se queja y con cierta razón que ellos no son una agencia anticorrupción, sí que es verdad que también al Tribunal de Cuentas habría que decirle que, hombre, después de las actuaciones y los escritos que, por ejemplo, emite la agencia tributaria, la fiscalía anticorrupción y diferentes juicios y diferentes jueces, estaría bien que a lo mejor revisasen de nuevo las contabilidades o las cuentas de ciertos partidos políticos que en el pasado sus informes eran positivos, no había pasado absolutamente nada y luego ves que la realidad es completamente diferente. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas sí que creemos que debía tener una especie de actuación más proactiva, si pudiese, para poder volver a revisar esas cuentas del pasado que quizás no eran completamente correctas. No es que no fuesen correctas, sino que no se presentaron las que realmente deberían haber sido. Bueno, en definitiva, también creemos que al Tribunal de Cuentas o las diferentes cámaras territoriales les falta aplicar un concepto que es el de la trazabilidad. Vuelvo a decir, como explicarán más adelante compañeros y compañeras, esta trazabilidad que hay entre empresas, administración, partidos políticos y demás, sí que es verdad que el Tribunal de Cuentas y las diferentes cámaras territoriales en nuestros territorios tienen una visión en conjunto. Y sí que es verdad que si empiezas a unir y a atar cabos, sí que es verdad que puedes llegar a empezar a hilar y a descubrir ciertas cosas. Lo digo más que nada porque el Tribunal de Cuentas también se queja de que cuando llegan elecciones no son capaces de quizás auditar las actuaciones de los partidos políticos, es decir, comprobar que un acto central está pagado realmente por el partido político, no por una empresa como ha ocurrido en este país. Desgraciadamente, cuando esto ocurría no eran en actos pequeñitos, en poblaciones pequeñas, no estamos hablando de actos centrales que cuestan muchas decenas de miles de euros y que el Tribunal de Cuentas o las cámaras territoriales no han sabido detectar. Ante todo esto, bueno, solo queda, como bien decía la presentación Pablo, pocas armas o pocas herramientas tenemos, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que ser un poco más pesados, si se me permite la expresión, a la hora de conocer primeramente los organismos fiscalizadores, puesto que, como decía antes, realizan muchísimo más trabajo del que normalmente conocemos y podemos ver cómo emiten informes sobre fiscalización de universidades, hospitales, empresas públicas, entes, que quizás es muy interesante en cada uno en su territorio ver qué es lo que hace su cámara de cuentas territorial, porque nos puede servir para en el futuro, bueno, indagar, buscar esa trazabilidad entre partidos políticos, administración y partidos. Y bueno, yo por mi parte, solo acabar con que hay un, ahí quería hablar de un punto, pero que más bien va a servir para dar pie a la siguiente intervención, que es el control ciudadano. Nosotros creemos que el control ciudadano es muy importante, ya sea aplicando la ley de transparencia para poder pedir información a la administración, tenemos derecho a ello, el problema es que hay que, bueno, hay que dedicarle muchas horas, hay que, bueno, buscar, hilar, y bueno, pues eso poco a poco lo iremos consiguiendo. Y nada, yo, si tenéis alguna duda, alguna, encantado de tal, sí. Sí. Habla de una pregunta. Sí. La pregunta es que está basada en las personas, que está basada en personas que han sido nombradas por el Gobierno. Sí. Hay un caso curioso, en tu parte de cuentas, de la Mariscal de Gante, que fue una jurista, que fue ministra de Justicia con Arnar, y esta señora, según la Secretaría de Seguridad, acudía a las sesiones que organizaba el señor Gil en Marbella, pagándoles a Cuerpo de Rey unos seminarios, en fin, gente que no está compuesto por meritocracia. Sí. Hablaba yo con mi compadre francés, para preguntarle a los tribunales de cuentas. Sí, en otros países. En los territorios franceses. Sí. Y me hablaba de la meritocracia. Gente que sale de la administración pública, gente competente, gente que hace oposición para optar a ese tribunal. Claro. Eso, por un lado. Luego, la corrupción de la administración. Porque la administración tiene que estar basada también en la meritocracia y ser neutra ante el poder político. Sí. El poder político lo que hace es nombrar cargos ajenos a la administración, porque está bien regulada la ley de contratos de la administración. Sí. Y tienen que intervenir los técnicos de la administración. Entonces, se la corrompen y se la asaltan. Claro. Claro. Ahora… Hemos hablado también del caso de la Guardia Civil con el señor Roldán. Sí. Y había generales que estaban pringados hasta las cejas. Sí, sí. O sea, son cosas que han conseguido corromper a la administración, que es el organismo en el que teníamos que tener depositada nuestra confianza. Claro. Sí, por eso toda esa corrupción en lo que recae es, en términos económicos, es en un sobrecoste, en un sobrecoste que se carga a un presupuesto público que está financiado con nuestros impuestos y que genera en muchísimas situaciones muchísima deuda. Y lo que decías del Tribunal de Cuentas, es verdad, por ejemplo, en Italia, creo recordar que hay un tribunal, un juez específico para estos asuntos. Y bueno, sí que es verdad que al tribunal siempre se le ha achacado, bueno, pues que el Pleno y demás está nombrado, en este caso, por los partidos políticos con mayor representación, obviamente. Y eso puede ser un hándicap, de cierta manera. Hola, Dani. Hola, Maya. Tenemos en los municipios a los interventores. Sí. Nosotros en Euskadi tenemos unos interventores magníficos que están haciendo un trabajo fantástico que no dejan de enviar continuamente informes a las cámaras territoriales sobre las cosas que se están haciendo mal. Tenemos cerca el caso de Castro, por ejemplo, el interventor de Castro. Castro Reales. Que ha sido una pasada el trabajo que ha hecho. Es muy conocido, sí. Pero jurídicamente después, ese tipo de denuncias que van al Tribunal de Cuentas, ¿qué recorrido tienen? Porque nos encontramos con que se le ocasiona a la ciudadanía un perjuicio en base a la contratación o a la licitación que se ha realizado mal, pero también en costas judiciales en base a recurrir y recurrir y recurrir sentencias de casos que están perdidos y que suponen un montante, a veces, desorbitado para las arcas públicas. En ese caso, el Tribunal o la Cámara de Cuentas Territorial poco puede hacer, porque lo que va a hacer es tener una unidad de fiscales para actuar de oficio, por así decirlo, pero solamente referido a lo que es la financiación del partido político. Por eso decía que llega un momento en el cual la corrupción, el partido político empieza a separarse, puesto que ya hablamos de otras cosas, y eso es lo que yo creo que aquí van a explicar muchísimo mejor. ¿Qué pasa con esa denuncia después? Por así decirlo. Aquí los compañeros y las compañeras lo van a explicar muchísimo mejor. Por eso decía que el tribunal se queja, en cierta manera, de que ellos no son una unidad anticorrupción como tal. ¿Alguien más? Mira, allí hay un señor. ¿Hablas de control ciudadano? Sí. Entonces, ¿cómo se puede articular o hay una iniciativa para los signos externos? ¿Cómo denunciarlos? Claro. Ahí, vuelvo a decir lo mismo, voy a dar pie a mis compañeros y compañeras que ellos son los que van a aclarar bastante mejor ese asunto. Bueno, sorprendente. Hay que acercarse bien al micrófono porque si no, no se graba, fundamentalmente. Hablas de que el dinero lo que paga son campañas electorales. Como si realmente, o sea, más bien es una especie de duda. Como si el dinero de las campañas electorales fuera directamente proporcional a los resultados electorales. Quiero decir, como si invertir dinero en una campaña electoral nos fuera a dar más votos. Lo cual parece, en primer lugar, sensato, ¿verdad? Y, por otro lado, no suficientemente relevante. O sea, yo me imagino al Partido Popular en un ámbito local o medio peleándose contra el Partido Socialista en los años 90 de un bipartidismo extremo en el cual hacer un acto con más luces, hacer un acto con más música, hacer un acto con un escenario más grande, fuera absolutamente relevante para ganar unas elecciones. O sea, yo creo que todos pensamos que esto tiene alguna importancia, pero no parece que sea una importancia decisiva. Nosotros somos un partido que tiene cierta experiencia con respecto a cuántos escaños se pueden sacar invirtiendo muy poca pasta. Es verdad que hay redes sociales, es verdad que el mundo ha cambiado un poco, es verdad que los medios de comunicación tienen el prestigio que tienen, pero esto no tiene más que ver con las relaciones personales que se tienen con personas, valga la redundancia, dentro de los partidos, con las internas de los partidos y con el hecho de elegir no tanto al partido que va a ganar, sino al candidato que maneja la pasta dentro de ese partido y que, por lo tanto, puede contratar gente si gana y si no gana también, tiene más capacidad de movilizar. O sea, ¿qué tiene más que ver con crear vínculos personales que con el hecho de que un partido gane más votos con una campeona electoral? Claro, es que a pesar de que mediáticamente se pronuncia mucho, pues eso, corrupción en los partidos políticos, corrupción en los partidos políticos, los partidos políticos es el peldaño número uno para todo lo que viene después. Que todo lo que viene después es realmente, o sea, no estoy diciendo que la corrupción en los partidos políticos sea pequeña ni poca, no. Lo que viene después es lo realmente fuerte. Es realmente donde hay unos sobrecostes a la administración que vienen, pero que tienen que nacer primeramente en unas elecciones, que es donde se elige a los representantes públicos, ¿no? Entonces, las elecciones y los partidos políticos es el peldaño número uno de todo lo que viene después. Y, evidentemente, las elecciones casi se convierten, o se han convertido para ciertos partidos en ciertos momentos, en una suerte de, no sé cómo decirlo, en una suerte de rifa con empresas para poder pagar actos, pero que eso lo que conlleva es al día siguiente que llegas a la administración y has puesto a tu candidato, es donde empiezas a pedir cuentas, evidentemente, y a recuperar ese dinero. Pero, más que nada, porque esto es una empresa mercantil, es para ganar dinero, y tienes que recuperar ese dinero, así, vía contratos públicos. No hay más. Entonces, el partido político es el peldaño número uno. No hay más. Yo quería incidir un poco también en este tema, porque a mí sí que me resultó sorprendente, cuando se habla de financiación ilegal de partidos, una pensaría que el objetivo es conseguir fondos para las campañas electorales, ¿no? También, también. Pero cuando una ve el entramado de tramas como Gürtel, te das cuenta de que lo primero que hacen es engordar los actos de campaña electoral, con lo cual ahí ya se están produciendo unos sobrecostes y ese dinero ya va directamente a los bolsillos de determinadas personas que, efectivamente, pasan a formar parte del entramado. Entonces, a mí realmente me queda duda si el tema es la financiación de partidos o si la financiación de campañas es, en realidad, una forma más de llenarse los bolsillos. O sea, al principio creía que era un viaje de ida, ¿no? Para que tuviesen mejores campañas. Pero es que cuando desmenuzas las tramas te das cuenta de que, en realidad, es un acto corrupto en sí mismo. Que yo creo que, al final, lo de la campaña igual es lo que menos les importa. Sí, evidentemente, siempre hay gente, obviamente, que saca negocio de ello, por así decirlo, y se lleva una serie de comisiones, etcétera, etcétera. Pero, insisto, las verdaderas tramas empiezan en el después. Las elecciones y el partido es el daño número uno para conseguir todo lo demás. Y, evidentemente, cuando hay operaciones asimiladas, que se llama, que están prohibidas la ley de financiación de partidos, mediante las cuales las empresas, ciertas empresas, pagan actos a partidos, obviamente, quien autoriza eso se lleva una parte. Eso es un enriquecimiento personal, no solamente para engrosar las arcas de un partido político y nada por el estilo, sino que es un enriquecimiento personal e ilícito, obviamente. Hola. Hola. Se ha publicado en varios medios que una senadora de Cataluña no dona el dinero al partido. ¿Es cierto que existen este tipo de casos? Hombre, yo creo que es un tema que, con temas de corrupción y partido, no entra en este taller, yo creo. O sea, eso creo, claro, y estar en campaña, o sea, que ahí... Lo siento, pero en ese tema no entro ahora mismo. Yo discrepo de lo que apuntaba el compañero, presentador, oponente, sobre que el dinero en las campañas de las autoridades no influye. Influye muchísimo, sobre todo en un país donde no hay una gran conciencia ciudadana o donde no hay una conciencia de clase. Entonces, la mayor inversión atrae a la gente ignorante y tonta porque le regalan cualquier cosa. Y es que nosotros tenemos mucha experiencia en eso. Nos pongamos a principios del siglo XX, con el caciquismo, el señor Romero Robledo, famoso por enturbiar las elecciones a base de pringar en las comarcas y en las regiones. O sea, que el dinero influye mucho en un país que no tiene ciudadanos que no son tales. Sí, una campaña electoral, los partidos... Desgraciadamente este país es atrasado. Sí, ya te... No hay que leer nada más que la historia, la regresión que tenemos desde el siglo XVI hasta acá. Ustedes lean la historia. En el siglo XIX, seis guerras civiles con los carlistas. Golpes de Estado cada día o conspiraciones. Vamos al siglo XX y tenemos 70 años de dictadura, Primo de Rivera y Franco. O sea, un país ignorante. Cuando muere Franco, solamente el 35% del país ha tenido estudios superiores a la EGB. O sea, imagínense lo que nos queda todavía por avanzar. Y eso influye muchísimo. Muy bien. Bueno, yo creo que ya doy paso a Lili. Yo creo que la mitad de las emociones de las preguntas se van a ir repitiendo. Sí, sí, sí. Vale, bueno, doy paso a mi compañera Lili, ¿vale? Bueno, sí, sí me escucháis, ¿no? Sí, espera que lo diga. Bueno, yo voy a intentar llevar todo este tema de la corrupción y de las denuncias de la corrupción al tema más político. Porque creo que... Liliana Carrera. Yo trabajo en el Congreso de los Diputados, perdón que me acerco más al micrófono, y me especializo en temas de participación ciudadana, y puntualmente ahora vamos a hablar del control ciudadano de la gestión pública. Entonces, retomo. Lo que voy a intentar es llevar el tema de la corrupción y la denuncia puntualmente al tema más político. Porque creo que es importante recordar que más del 90% de los casos de corrupción en este país se han denunciado por personas individuales, que en el instante en que lo hacen, quedan en el limbo y en la soledad más absoluta, justamente porque en España no se reconoce el derecho de denuncia como un derecho de participación fundamental, protegible por el Estado y estimulable por el Estado. El denunciante se ve como una persona heroica, más o menos suicida, que decide un día atacar a su jefe, denunciar a su jefe, y queda en absoluta desprotección. Esta es la realidad de la denuncia y de la corrupción. La corrupción está vista como un fenómeno económico, donde unos vivos se aprovechan del dinero público y donde un descerebrado se da cuenta, no quiere participar, denuncia y a los dos minutos su vida laboral y su vida familiar se destrozó. Actualmente no hay ninguna defensa del denunciante, ni en la ley de transparencia, ni en la ley de contratos públicos, ni en la ley, en ninguna ley. Hay una proposición de ley en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos que quiere meter la defensa de los denunciantes, pero de una manera completamente limitada. Quieren defender solamente a los denunciantes que tienen una relación laboral con el denunciado. Eso acaba con el principio de que la denuncia es un derecho participativo, no un acto de valentía. Mientras veamos la denuncia como un acto de valentía y no como un derecho que está protegido por el Estado como un derecho fundamental, estamos perdidos, porque el fundamento de la democracia misma se cae. La democracia representativa nos quita a nosotros la posibilidad de participar directamente, nos quita. Digamos que por razones prácticas no podemos hacer democracia directa todo el tiempo, pero lo que está claro es que si estamos renunciando a ejercer el poder tenemos que tener causes para controlarlo y esas causes de control son los mecanismos de participación que ahora no existen y el no reconocimiento de que tenemos derecho a controlar las funciones que hacen nuestros representantes y nuestros gobernantes. La corrupción es el acto más antidemocrático del mundo, no es un fenómeno económico que pasa. Mientras menos luz y mientras menos transparencia haya y mientras menos capacidad de intervenir y vigilar tengamos, obviamente habrá menos democracia. Más corrupción, menos democracia. Más participación, más democracia. Y la corrupción, obviamente, su peor, el mejor antídoto de la corrupción es ante todo la participación ciudadana. Y en este país, en este momento, la participación ciudadana en el control no está regulada, no se reconoce, no hay protección del denunciante. Casos patéticos. Quería hablar un poco de casos de personas, que yo creo que es lo importante. Pues, ¿quién destapó la trama Gürtel? Pues sabemos perfectamente que fue Ana Garret. Además de Esperancita, que también le ha salido un poco costoso, todos sabemos el tema de Ana Garrido, de José Luis Peñas, que destaparon este caso y 10 años después están sin trabajo, están apenas reconociéndoles que hubo un acoso laboral, la vida de ellos. Bueno, digamos que el de José Luis es más complicado porque grabó las conversaciones con Correa y pues obviamente han dicho que está chantajeando a estas personas. El caso de Acuamed, que fueron cinco personas las que se negaron a seguir firmando y aumentando, también están todas en desempleo, las obligaron, las acusaron, los acusaron y en este momento son denunciados, porque todo esto tiene que ver con que trabajan para el denunciado y todos ahora están soportando gastos económicos para defenderse del denunciado, que es brutal. Luis Segura, el exteniente de las Fuerzas Armadas, es otro que escribió un libro, el cual derecho de expresión, finalmente lo expulsaron de las Fuerzas Armadas y ahora su vida es un desastre. Roberto Macías, UGT en Andalucía, denunció, ahora está ganando 300 euros, su mujer nunca volvió a conseguir trabajo, sus hijos son humillados en el colegio, y bueno, ni hablar de las tres pobres profesoras de la universidad, de nuestra querida Cristina Cifuentes, que vamos a ver cuánto les cuesta haber denunciado esto, porque todas dependían del mismo director del máster que fue el director de tesis de todas ellas. El caso es que es un drama, los denunciantes son héroes y no deberían ser héroes, deberían ser ciudadanos ejerciendo su derecho y por tanto el Estado protegiendo a cada uno de nosotros para poder hacerlo. ¿Las causas cuáles podrían ser? Fundamentalmente tiene que ver con una cultura democrática. La Constitución del 78 es muy pobre en participación y desde luego es una democracia muy representativa con muy pocos causes para poder intervenir nosotros y nuestros representantes. Y por otro, pues que aceptamos la corrupción como algo normalizado y no como algo político. Esto nos ha llevado a tener un conglomerado de leyes absolutamente mediocres, como la ley de transparencia y sus expresiones a nivel autonómico. La ley de transparencia es una ley que se ha quedado demasiado corta, lo vamos a explicar un poquito y muy rápidamente para no entrar en temas muy técnicos. Y eso ha ocasionado que no le pongamos el nombre… Cuando uno llama a las cosas por su nombre, se adueña de ellas. Y cuando empecemos a llamar a la denuncia derecho de participación, vamos a mejorar en muchos sentidos el hecho de que nos protejan. ¿Qué garantizaría que la ley de transparencia, la ley de contratación pública o en la ley de participación en la elaboración de iniciativas gubernamentales se dijera que el derecho a participar es un derecho fundamental? Y lo más importante es que en el instante en que logremos que eso sea así, vamos a lograr que todos nosotros, individual o colectivamente, seamos protegidos en el momento de denunciar. Y no solamente de denunciar, sino de participar preventivamente en esto. Porque lo estamos situando todo como si esto fuera pasa la catástrofe y caemos en la vigilancia. Es que se previene si nos permitieran participar también de manera preventiva en la elaboración de las decisiones que se están tomando. Cosa que tampoco ocurre desafortunadamente en este momento, porque no hay una ley estatal de participación ciudadana. ¿Qué garantizaría que esto fuera reconocido como un derecho fundamental? Por una parte, que todos y no solamente los denunciantes que dependan de su empleador fueran protegidos. Que eso ahora ni siquiera pasa. Es lo que está proponiendo Ciudadanos. Que las personas que dependan de su jefe sean las únicas protegidas. Si fuera un derecho fundamental, seríamos todos, colectiva o individualmente, los que estaremos protegidos. Segundo, tendríamos el recurso de amparo, que es la garantía máxima que la misma Constitución prevé para los derechos fundamentales. Y tercero, colectivamente, que es lo que de facto está ocurriendo en España, han tenido que hacer plataformas las personas para poder investigar tranquilamente. Pero esas plataformas y esa organización cívica tampoco está protegida. No existen mecanismos ni protocolos de actuación para que la gente colectivamente pueda denunciar. En muchos países ya existen, incluso consagrados constitucionalmente, mecanismos de participación para la sociedad organizada que se inscriben, por ejemplo, en fiscalías, que se inscriben en España, sería en el Consejo Anticorrupción, donde podrían inscribirse, y donde ahí mismo encuentran dinero, asesoría jurídica, protección. Y esa es la única manera de estar protegidos. Eso nos daría el reconocimiento de la participación ciudadana en el control de la gestión pública como un derecho fundamental. De facto, ¿qué ha ocurrido? Pues que hay plataformas que han destapado miles de escándalos, pero que, como les digo, gastando sus dineros, consiguiendo dinero por fuera, sin apoyo del Estado, es un acto de valentía, finalmente, pero que protege más al individual. ¿Me fijan en el caso? Bueno. El caso SGAE en el 2010 fue porque las asociaciones lo denunciaron. Todo lo de Bankia, las preferentes, las tarjetas Black, eso lo destaparon, ¿cómo se llama? M15 Parrato y un buzón que permite denuncias anónimas que tampoco la ley de transferencia las permite. En este momento la ley de transferencia, transparencia, para poder denunciarte, exige el DNI y una cuenta bancaria. Son cosas absolutamente absurdas, que después analiza la policía. Solamente así puede denunciar segura de transferencia. Entonces, la sociedad civil lo que ha hecho es permitir que las denuncias sean anónimas a través de estas uniones. También hay asociaciones de abogados que están prestando asesoría jurídica gratuita, portales que muestran el desarrollo de todo lo que son los casos de corrupción y que también dan guías de cómo presentarse a la denuncia sin cometer errores, que puede hacer que la gente termine, el denunciante termine siendo el denunciado por el denunciado. Ajura y otras asociaciones también son los que vigilan un poco cómo están comportándose los jueces respecto a los casos de corrupción, porque como también sabemos, esto está politizado y es ahí donde se rompe. Y básicamente, y ya para terminar, quiero hablar un poco de las tres leyes que están regulando en este momento el derecho de participación no fundamental. Están regulando el artículo 105 de la Constitución, no el artículo 9 y el artículo 23, que son los fundamentales y que son los que garantizan el acceso a la información de los ciudadanos que está regulada por la ley de transferencia y la posibilidad de participar en la elaboración de los decretos que hace el gobierno y de la capacidad reglamentaria del gobierno. La primera es del 2013, la ley de transferencia, que es una catástrofe realmente, ahora hablaré un poquito más de ella, pero la primera, digamos, la de participación en la elaboración de las iniciativas del gobierno, pues es la ley 539 del 2015 y tiene un pequeño problema y es que se han gastado un montón de dinero, uno puede entrar y participar en la elaboración de un proyecto de ley o ya lo han elaborado sin ayuda nuestra y nos lo muestran y nosotros podemos opinar respecto a eso. Pero se les olvidó el pequeño detalle de que después de tomar toda esa iniciativa participativa, eso termina en el Congreso de los Diputados en un Parlamento Autonómico y resulta que los reglamentos del Congreso de los Diputados Autonómicos no prevé la obligación de tener en cuenta esa participación. Solamente se tiene en cuenta las enmiendas que los partidos políticos presentan en esos parlamentos, con lo cual volvemos a que ese pequeño tratamiento que se hacía de democracia directa se acaba en cuanto entran esas cosas al Parlamento, porque otra vez son los partidos, la democracia representativa, la que tiene validez jurídica dentro de esto. Pasando a la ley de transparencia, que ya es… Mira cómo pasó, bueno, esta ley nace por la presión, igual que la ley de partidos, nace por la presión. En 2013 el PP está acorralado y tiene que hacer algo y se inventa esta ley que sigue fanándose y que es la ley que ha garantizado que esté todo el mundo en la cárcel, falso de toda falsedad, desde luego. Se creó sencillamente como una estrategia política y para decir que ellos son los que están defendiendo ahora la transparencia. Nace tarde, porque ya en ese momento todos los países de la Unión Europea tenía una ley de transparencia, salvo Chipre y Luxemburgo. Nace con un proceso participativo absurdo, 75 mil personas se presentaron a decir que querían de esa ley de transparencia y no se tuvo en cuenta absolutamente nada. Pasó directamente al Congreso y la aprobó. Y tiene problemas gravísimos. La más grave, ya lo dije, es que no defiende a los denunciantes. Segundo, que no proclama el derecho de acceso a los documentos como un derecho fundamental, con lo cual básicamente si no tienes defensa, pues no. Tercero, hay un derecho, hay un silencio administrativo negativo. Esto ya es para morirse de la risa. Yo solicito unos documentos y si en un mes no me contestan, se acabó el derecho. Tercero, cuarto, quinto, otra crítica. Hay una obligación de todas las instituciones, partidos, la Casa Real, las instituciones públicas, de publicar, se llama publicación activa, o que es obligación en los portales de transparencia de colocar información. Es obligatorio. Pues no hay sanciones porque las personas que están obligadas a colocar esta información no están en el ámbito subjetivo de la ley. ¿Me podrás explicar para qué sirve obligar a alguien si no se le puede castigar en el caso de no hacerlo? Y bueno, y tal vez, de verdad, lo más grave es que no se protegen a los denunciantes y las pocas probabilidades que tenemos de que esto funcione en un proyecto, en una PL que esté proponiendo algún partido como en la Comunidad de Madrid del PSOE o como en el Congreso de los Diputados Ciudadanos, sencillamente restringen el derecho a aquellas personas que están trabajando para el denunciado y no nos cubren a todos de una manera democrática donde se normalice democráticamente el derecho a denunciar y a vigilar la gestión pública. Y bueno, ya creo que es más importante participar en el debate si queréis, abrimos y hablamos del tema. de todas formas, recordad que los hemos puesto detrás del típico el correo electrónico para que cualquier duda que tengan sobre todo esas cosas que también que tienen de un aspecto muy complejo Liliana, te he estado escuchando y has comentado que ahora solamente hay una propuesta de Ciudadanos. Yo ya hace mucho tiempo pues leyendo pues el caso de Ana Garrido de Boadilla del Monte el tema de la plataforma de la honestidad yo eché en menos en falta propuestas de Podemos precisamente en ayudar a estas personas que se están denunciando. Yo me encuentro en municipios que realmente estas mafias de corrupción están siendo más por personas particularmente que por los propios partidos políticos y veo que ahí Podemos debiera de estar más activamente haciendo algo para defender estas personas. Es decir, a mí Ciudadanos yo creo que se queda corto en esa defensa pero yo creo que Podemos tiene que estar ahí dando más el callo en hacer propuestas más globales de defensa de los derechos humanos pero me parece lamentable que no haya un consenso a nivel de partidos para ayudar a estas personas. Simplemente decirte que me gustaría ver que tenéis alguna propuesta ejecutiva Podemos y que vayáis desarrollándola y hablando con los partidos políticos. Sí, yo una cosa porque a ver, quiero materializar todo esto luego. A ver, hay en muchas comunidades autónomas que se va a reformar el estatuto y hay en muchas comunidades autónomas que se están haciendo leyes de participación ciudadana. Entonces, para blindar esto, o sea, lo que yo quiero es materializar, ¿cómo lo podemos hacer? Porque, claro, en la Constitución si esto, el derecho a la denuncia es un derecho participativo y es un derecho fundamental, se tiene el derecho de amparo constitucional. Entonces, ¿qué equivalencia tendría en un estatuto de autonomía? Me explico, ¿cómo podríamos poner en un estatuto de autonomía que la gente que tenga derecho a participar y que tenga derecho a denunciar esté amparada por un derecho fundamental? Y segundo, o sea, que fuera un derecho de amparo y que fuera incluso directo al constitucional. ¿Me explico? Un derecho fundamental. Y segundo, si son importantes, aparte, los defensores del pueblo, porque, por ejemplo, en La Rioja se quitó el defensor del pueblo y yo creo que también es una figura importante intermedia entre eso. y luego en las leyes de participación de todas las comunidades autónomas que yo creo que se van a poner, pues eso, que nos dierais desde vuestro punto de vista qué artículos y cómo se tiene que poner negro sobre blanco en una ley para que cubra a los denunciantes y para empezar a poner pies en pared a las tramas y a las redes clientelares que sobre todo en La Rioja que llevamos 23 años con el mismo partido, es que, o sea, no hay nada sin red clientelar. Gracias. Contesto, ¿no? O al final. Un paso previo podrían ser a lo mejor plataformas de ciudadanos compuestas, sí, pero compuestas, sí, pero, pero, y la plataforma obviaría un poco la penalidad de esta persona. Al haber una plataforma siempre reduciría la debilidad de la persona individual. Eso es un paso intermedio. De todos modos, me ha conmovido usted con su acento cachaco. Tengo un gran cariño por su país. Bueno, nosotros en el programa tenemos una propuesta muy importante respecto a esto. Creo que en estos dos años aterrizar es lo que estamos haciendo, por eso también yo estoy hablando de esto, porque nos preocupa muchísimo, sobre todo el problema de que no sea reconocido como derecho fundamental, el derecho a participar en estas. Estamos en ello, estamos trabajando en ello y por eso creo que los conceptos los tenemos claros. Sabemos dónde están fallando las leyes y hemos hecho enmiendas importantísimas a la ley de ciudadanos, justamente apelando a que no pueden ser solamente protegidos los denunciantes que tengan una dependencia económica, sino cualquier ser humano, cualquier ciudadano que quiera controlar la gestión pública de sus representantes y de sus gobernantes. Va a llegar el momento también de los programas, estamos en vísperas de elecciones y tendremos que hablar en las comunidades autónomas y en los municipios de esto con claridad. Respecto a lo de las leyes de participación a nivel autonómico, lo importante es que esto sea reconocido como derecho fundamental. La duda que a mí me cabría es si mientras no se haga a nivel estatal pueden las comunidades autónomas reconocerlo. Eso ya sería, yo tengo una opinión, yo creo que no, pero por eso tendríamos que modificar la ley de transparencia o modificarla en el sentido de que fuera un derecho que cubriera a todos los ciudadanos individual y colectivamente, o sea, que las asociaciones también tuvieran recursos para poder investigar y pudieran influir en los órganos de control de España. Ese sería básicamente el objetivo. Ahora, en el instante en que eso ocurra, no habría ni siquiera que colocar en la ley que son protegidos por el recurso de amparo. Si se declara ya que es un derecho fundamental, el recurso de amparo viene unido a eso. Ni siquiera hay que mencionarlo. Y tú sabes que hay tres personas legitimadas para representar el recurso de amparo. Los individuos, el defensor del pueblo y el ministerio fiscal. Entonces, tendríamos, por ejemplo, las asociaciones o plataformas podrían inscribirse ante la defensoría del pueblo y allí recibir asesoría jurídica, allí recibir todo el apoyo que necesita para estimular un derecho participativo que garantice el fundamento de la democracia que es que los representantes estén controlados por el pueblo que les ha dado el poder. Pero todo eso tiene que partir de una buena ley estatal, ya sea la de transparencia o una ley estatal que regule una democracia participativa que complemente una democracia representativa. Y gracias por… Damos paso a la… Una cosa, antes has dicho que cuando el tema de la denuncia participativa ya se tendría como… se diría como derecho, ya se tendría las protecciones ya definidas que no se tendrían que describir, pero una de las grandes razones… Una de las grandes razones por la que hay tanta corrupción y que salen impunes no es por la ambigüedad de las leyes, no se tendría que hacer un plan de manera que estuviera todo especificado para que, pese a que te cojas el mejor abogado, no pudieras salirte por ninguna rama y salirte indemne. Uno de los grandes problemas que tenemos es esta dispersión de normas. Tú piensa que hay tres normas, la ley de contratación que acaba de salir, que es terrible a nivel de participación porque incluso quita derechos que ya daba la ley de transparencia, que ya es de locos, quita derechos porque el único legitimado en la ley de contratación es aquel que tiene interés en ese contrato público. Entonces resulta que si no estoy yo licitando y un ciudadano quiere saber qué información hay sobre esa contratación, no la puede pedir, cosa que ya había sido relativamente reconocida por la ley de transparencia. tendríamos que hacer, no sé, un documento refundido donde ya esta dispersión se acabara y se hiciera un derecho fundamental, ese derecho de participación. Y ahí se acaba la dispersión porque entonces las protecciones son evidentes y ya lo que hace el Estado es dejar de dejarle a las asociaciones y a las plataformas que cumplan el trabajo que él tiene que hacer. El Estado es el encargado de apoyar el derecho participativo y garantizarlo, no las asociaciones y las plataformas que están supliendo al Estado en un deber que él tiene, pero mientras no lo declaremos derecho va a ser un acto de heroísmo que otros, la misma sociedad civil se encargará de cuidar. Entonces lo importante es lograr eso, fundamental. Gracias por responder, pero entonces, ya que el Estado no se está encargando de ello, habrá que empezar a hacer como un proyecto en el que todas las leyes, al menos de momento, que sean críticas, definidas de manera tan específica que no hubiera manera de evadirlas y de hecho, no sé si esto eso nos pregunta, ¿se podría mirar de manera que se pudieran poner de manera retroactiva para que la gente no saldría anteriormente de rositas? No, no te oí nada. No, 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 la ley no puede ser retroactiva. No lo puede ser. Salvo en derecho penal por un principio que hay de que es el indubio, el prorreo y todo esto, pero no, la ley en general no es retroactiva. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días. Somos Azara y Alejandro del equipo legal de Podemos Estatal y lo que queremos mostraros un poco con unas pinceladas generales es los riesgos, uno de los aspectos más importantes de los riesgos que corremos cuando queremos denunciar o contar un caso de corrupción que pueda ocurrir en nuestro municipio, en nuestro territorio, que es en concreto el choque que se produce entre dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de información y el derecho a la libertad al honor, o sea, el derecho al honor que también es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y que tiene una protección bastante importante dentro de la ley y de la jurisprudencia. Lo primero que queremos dejar claro es que esto no es una ciencia exacta, la ley no regula una línea donde diga hasta aquí el derecho al honor y hasta aquí el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de información, depende siempre de las circunstancias concretas de cada caso, por eso hemos intentado hacer una explicación teórica cortita y breve, esperamos, y luego hemos preparado una serie de casos prácticos para intentar que sea más claro. El derecho al honor es un derecho fundamental que cuenta de dos vertientes, por un lado la vertiente interna que es la estima que cada uno tenemos de nosotros mismos y por otro lado la proyección externa que es la proyección de esa estima o de nuestra reputación que proyectamos en los demás. Por otro lado, también dejar claro que las personas jurídicas también tienen derecho al honor, así también como los colectivos, aunque no tengan personalidad jurídica. cuando una persona se siente ofendida por algo que hemos dicho o ha dicho otra persona, hay tres maneras de acudir a los juzgados para reclamar esa satisfacción por su honor herido. Una es la vía civil, que son los mismos tribunales que resuelven sobre tu divorcio o sobre las cuotas de la comunidad de propietarios que no ha pagado un vecino. En ese caso, haces una acción de protección al honor y a la propia imagen y en caso de condena hay una indemnización monetaria. La intromisión en mi honor, la lesión de mi honor ha valido tanto dinero. Hay otra vía que es la vía penal mucho más restrictiva a través del delito de injurias y el delito de calumnias. Y si encima le estás acusando de un delito y vas a los tribunales y le acusas de algo falso, es un delito de acusación y denuncia falsa. Y luego está la vía constitucional a través de un recurso de amparo específico que es poquísimo utilizado. Ahora vamos a explicar las diferencias entre la vía penal y la vía civil que son las más las más frecuentemente utilizadas. Vale, dentro de dentro de la vía civil que puede ser la que salga más caro a nivel de bolsillo encontramos que cuando el derecho al honor choca con el derecho a la libertad de expresión la jurisprudencia que ya he dicho depende de cada caso se tiene que estudiar las circunstancias concretas de cada caso tiene en cuenta para que pueda prevalecer la libertad de expresión que exista un interés informativo o comunicativo en los hechos que vamos a denunciar que sea necesaria la expresión que empleamos para la exposición de nuestras ideas y opiniones que no afecte a la vida privada de las personas salvo que tenga relevancia pública por ejemplo si alguien utiliza los medios económicos de una institución para sacarse billetes e irse a ver a alguien con la que tiene relaciones pues efectivamente existe prevalece el derecho a la libertad de expresión porque tiene una relevancia pública a los hechos en concreto y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que cuando choca contra la libertad de información lo importante sobre todo principalmente que se trate de información veraz que ahora después os lo explicará Alejandro que se refiere a asuntos que tengan relevancia pública que la participación de las personas aludidas sea relevante y que no se emita por la simple curiosidad de las personas también tenemos que tener en cuenta que cuando lo que decimos o lo que expresamos se refiere a personas con proyección pública bien porque tengan una profesión de relevancia pública o que sean cargos públicos el derecho al honor se le ve reducido es decir no es que no la tengan por supuesto tienen derecho al honor no podemos decir lo que queramos contra ellos pero si que se ve más reducido ahí si que los límites de la libertad de información y la libertad de expresión se amplían un poco y bueno el concepto de información veraz que es lo más importante este es el concepto clave a la hora de difundir información sobre otra persona la información veraz quiere decir que se apoyen unos datos que han sido contrastados información veraz no quiere decir que sea verdad eso ya lo hará la policía o los fiscales o los jueces nosotros no tenemos la capacidad pero lo que quiere decir es que si emitimos una opinión sobre unos hechos esos hechos tienen una mínima corroboración previa esto es importante porque a la hora de acusar de corrupción no estamos emitiendo opiniones es decir decir que el David de Miguel Ángel es más bonito que el éxtasis de Santa Teresa de Bernini eso es una opinión no afecta la veracidad pero decir que alguien es un ladrón es una atribución de unos hechos le estás diciendo que ha cogido dinero de la caja para pagar no sé qué en tal momento y esos son hechos y eso tiene que tener una mínima contrastación ¿vale? ese es el fundamento básico para la hora tanto de emitir tu expresión como cargo público orgánico como a la hora de difundir la información que haya dado un medio de comunicación a la hora de elegir la vía civil para ser demandados aquí estamos también partiendo un poquito del concepto de que nosotros estamos denunciando y por lo tanto son los ofendidos los que van a tomar represalias contra nosotros la vía civil aunque parece menos importante que la vía penal es como menos lesiva en el fondo es mucho más peligrosa o puede ser mucho más peligrosa porque aunque no dejan antecedentes penales la indemnización monetaria es muchísimo más alta lo mínimo básicamente de indemnización puede ser 3.000 euros es decir cuando estamos hablando de acusar a altos cargos a personas con mucha relevancia pública nos podemos subir a 20.000 30.000 40.000 50.000 euros eso hace que todo tu trabajo previo se vaya al garete ¿de acuerdo? o sea es una cuestión también de eficiencia de no ponernos a la defensiva aparten de pagarse también las costas en caso de ser condenado tienes que pagar al abogado y al procurador contrario y por supuesto en la vía civil has tenido que pagar tu abogado y tu procurador así que es importante tener en cuenta todos estos datos a la hora de pensar cómo queremos denunciar la corrupción en la vía penal que es verdad que se recurre menos a ella pero que también está ahí los tipos delictivos que protegen el derecho al honor son el delito de injuria y el delito de calumnia son los únicos delitos privados que recoge nuestro código penal eso quiere decir que solamente pueden ser perseguidos si existe una previa querella del ofendido no se pueden no se pueden perseguir de oficio ni por denuncia de la fiscalía ni de ni de un tercero la diferencia entre la calumnia y la injuria que muchas veces salimos a hablar de ella no lo tenemos muy claro la injuria es básicamente insultar es utilizar expresiones que se tienen en el contexto social e histórico como graves o la atribución de hechos con la voluntad de injuriar en este caso cuando se trata de la atribución de hechos se debe hacer con conocimiento de su falsedad o temerario de expresión a la verdad y por su parte la calumnia es la atribución de unos hechos que de ser ciertos serían constitutivos de delito siempre y cuando la atribución de hechos se lleva a cabo igualmente con conocimiento de su falsedad o temerario de expresión hacia la verdad existe lo que en derecho se llama la estetio veritatis que es en el caso en el que nosotros denunciamos unos hechos que son constitutivos de algún delito de corrupción nos denuncian nos ponen una querella a nosotros por calumnia y demostrando la realidad de esos hechos la realidad de los hechos que hemos imputado quedamos exentos de responsabilidad penal la injuria y la calumnia está agravada en los casos en los cuales la imputación de hechos o las expresiones que empleemos la hagamos con publicidad y el riesgo que contieva la vía penal si es verdad que te puede salir económicamente más barato que la civil pero los antecedentes penales te los llevas y no es agradable bueno os hemos hecho una introducción así teórica que yo creo que nos ha salido cortita y bien nos hemos aburrido mucho y hemos preparado una serie de cuestiones prácticas una serie de preguntas que pueden surgir por ejemplo yo creo que la más directa ¿puedo insultar a los corruptos? ¿puedo insultar a los corruptos? no insultar no puedes llamar a un corrupto ladrón o estafador porque eso es objetivamente injurioso sea lo lo llames como lo llames ¿y la diferencia entre insultar a un corrupto que ya hemos dicho que no que no se puede y utilizar una expresión crítica para decir que lo que ha hecho está mal? pues aquí está el kit de la cuestión es muy difícil distinguir entre un insulto una expresión ofensiva y una expresión crítica porque no depende de las palabras depende del contexto del ámbito subjetivo de la entonación de cómo haya sido la conversación de dónde estés dando esa expresión por poner un ejemplo muy claro es como el delito de las amenazas un niño de cinco años te puede amenazar de muerte y nunca lo consideras una amenaza y sin embargo si un capo de la mafia rusa mientras acaricia a su gato blanco dice yo que usted reconsideraría su opinión es mucho más amenazante pues con los insultos con el delito al honor es lo mismo al final la gran clave son dos cuestiones las ganas que tenga la persona ofendida de perseguirte es decir de invertir en denunciarte o demandarte y los prejuicios del juez es decir de cómo él reciba si esa expresión en ese ámbito ha sido o no insultante o ofensiva al honor entonces Aza ¿qué cautelas tengo que utilizar si no tengo un 100% de seguridad de los hechos por los que estoy denunciando públicamente a alguien? aquí las típicas podemos tener sospechas de que alguien está metiendo el dinero en la caja o que alguien se está llevando dinero público pero si no tenemos certezas no podemos afirmar que alguien ha robado dinero porque estamos atentando contra su derecho al honor y también contra su derecho a la presunción de inocencia que también son derechos fundamentales que deben prevalecer siempre si queremos contar o escribir algo denunciar algo tenemos que utilizar cautelas pues presuntamente o según las informaciones o las investigaciones apuntan a pero afirmar con rotundidad que se está cometiendo un hecho delictivo solo cuando estemos seguros que el hecho delictivo se ha cometido si no podemos tener bastantes problemas ¿y puedo hacer referencias a la vida personal o privada de una persona? como ya hemos dicho antes si tienen relación y relevancia y relación con los hechos sí yo puedo denunciar a lo mejor que alguien se está gastando un dinero en confeti para la fiesta de sus niños pequeños si resulta que ese confeti se está pagando de una forma que no debería o si ya digo es que alguien tiene un Ferrari en el garaje y resulta que no sabe de qué o un Jaguar perdón y no se justifica con sus ingresos entonces en esos casos sí ¿y puedo insinuar que alguien que se están cometiendo algunos hechos que pueden ser constitutivos de un delito de corrupción? claro si tú tienes unos datos y tienes un medio de comunicación que lo has leído y dice unos hechos puedes perfectamente insinuar que se está cometiendo cualquiera de los delitos que reflejen los hechos y ahora que estamos casi ya en proceso electoral ¿tengo más cancha para explayarme si lo hago desde una institución pública o ocupando un cargo público de relevancia pública o si lo hago contra una persona de relevancia pública? presidente pues sí tanto si eres un cargo público como si te diriges a un cargo público de relevancia pública tienes muchísima más cancha para explayarte pero ojo son cuestiones diferentes si eres diputado o senador a nivel estatal o diputado en asambleas regionales tienes inmunidad parlamentaria en el ejercicio de tus funciones pero si eres concejal o diputado en una en una diputación provincial no tienes esta inmunidad así que aunque tengas más libertad cuidado con lo que dices porque te pueden seguir denunciando por ello Azara y si vierto las expresiones en redes sociales medios de comunicación ¿tengo el mismo margen de libertad de expresión? aquí también la jurisprudencia tiene en cuenta el ámbito en el que se haga pero no porque se diga no, si lo haces en las redes sociales tienes más derecho a explayarte no, se tiene en cuenta por ejemplo en una tertulia de televisión o en una tertulia de radio que a lo mejor en esos debates súper sosegados que se producen a lo mejor alguien se calienta y suelta una expresión que no debería o atribuye unos hechos que no debería se tiene un poco más de manga ancha que alguien que se sienta delante de un ordenador y que escribe un artículo de manera reposada de manera sosegada y pensando bien lo que está diciendo lo cual no quiere decir que si en una tertulia de televisión insultas a alguien o le dices que eres un ladrón no te vaya a pasar nada siempre puede ocurrir pero si es verdad que se tiene en cuenta el entorno y el contexto en el cual se haga también la parte contraria si me lo hacen a mí me tengo que aguantar sí prediquemos con el ejemplo si estamos hablando de libertad de expresión pues demos en general mucha si eres cargo público por supuesto eso ya lo hablaremos después si se están afectando a tu vida privada y te están acusando de unos hechos que son falsos por supuesto toma las medidas que quieras pero en el ámbito público precisamente tenemos que favorecer el debate y ser los primeros que pregonemos la libertad de expresión o la libertad de difundir información sobre el propio honor que es ese concepto tan manido y tan manejado que se utiliza siempre para encubrir tus propios defectos o tus propias prácticas corruptas pero si me atribuyen hechos falsos ¿me tengo que aguantar por ser cargo público? no también depende de las ganas que tengas pero efectivamente si tú ves en un medio de comunicación que te están atribuyendo unos hechos que son falsos lo primero que tienes que hacer es dirigirte a ese medio de comunicación para que rectifique con una carta un burofax de esto no es verdad y si no quiere que va a ser la gama de los casos pues le puedes demandar en vía civil incluso en vía penal si te están acusando de unos hechos que son delito tienes la potestad de hacerlo bueno ya hemos preparado una serie de ejemplos porque en el equipo legal estamos todo el día con autos como ha dicho Pablo interminables de casos de corrupción de miles de páginas pero también a veces sacamos tiempo para hacer muchas tontas nos lo pasamos también muy bien y hemos preparado una serie de ejemplos prácticos con unas banderitas una verde y una roja la verde para cuando se puede decir y la roja para cuando hay que tener cuidado por ejemplo yo puedo decir alcalde usted es un jodido ladrón mira que queríamos ahorrarnos la parte de preguntas y debates con estas preguntas y respuestas que habíamos hecho antes hay expresiones que son objetivamente insultantes llamar a alguien ladrón es insultante llamar a alguien perdonad por lo que vaya a decir ahora llamar a alguien putero llamar a alguien gilipollas perdido me da igual que objetivamente ¿qué? no tenemos libertad de expresión lo que tenemos es un conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor hay que ponderar hay que ponderar es absuelto y llamarle ladrón a ese mismo alcalde otro tipo es condenado porque no es solo la expresión en sí es el contexto en el que se produce no es lo mismo una señora que te entrevista a la televisión y empiezas es que aquí la marea no sé qué no sé qué es que es un hijo de puta pues te ha salido del alma no hay ahí el conflicto gana la libertad de expresión que no es lo mismo que llegar y escribir un artículo y decir es usted un hijo de puta ahí si la persona quiere demandar tiene todas las de ganar o tiene muchas de ganar aquí lo que queremos es prevenir conflictos pues tú puedes decir aquí hay una bueno es que lo vamos a ver aquí hay una sentencia que dice que usted ha robado que no es lo mismo que llegar a decirle usted es un ladrón ¿vale? es que esto esto es todo lo que lo que he dicho al principio no existe una línea en la ley que diga hasta aquí hay tantos casos como sentencias la jurisprudencia varía mucho y siempre se tiene muy en cuenta el contexto y las circunstancias concretas de cada caso esto no quiere decir que si tú llamas gilipollas a alguien te vaya a denunciar y te vaya a ocurrir nada o a lo mejor te denuncia y ganas estamos intentando dar las pinceladas generales de lo que suele ocurrir según los criterios de la jurisprudencia pero de verdad que no es ninguna ciencia exacta y puede ocurrir cualquier cosa en realidad también depende de la predisposición del juez y de cómo lo valore a ver ¿qué opináis? pues mire si no ha sido robando ya me dirá usted cómo le ha pagado la primera comunión a su preciosa hija porque ese traje ese peinado el cochazo con el que han recogido y la comilona eso no me lo pago yo ¿se puede? si decimos algo así como con los ingresos y el patrimonio que usted declara en la web del ayuntamiento no se puede permitir estos fastos quiere explicarnos cómo lo ha pagado o nos permite a nosotros imaginar de dónde vienen y no le estamos acusando de robar porque claro es distinto bueno el tema es que si no te escucha nadie puedes decir muchas cosas porque hombre claro claro faltaría más esa matización la tenéis que decir claro si estás tú bien pues bueno bueno venga está muy buena además de gordo y peludo estafador ¿podés? por muchas ganas que podamos tener si no queremos tener problemas no a lo mejor las pruebas son concluyentes y usted ha estafado a sus vecinos en los casos en los cuales tengamos ya la certeza absoluta pero sin insultar porque no hay un derecho al insulto en eso la jurisprudencia sí es bastante clara no hay derecho al insulto 15.000 personas compartiendo en Twitter un meme que dice que usted es un ladrón no pueden estar equivocados señor alcalde por mucho que veamos Twitter a veces como la verdad absoluta no podemos utilizar algo así como ¿me va a decir que la información de este periódico es falsa ¿cómo desmiente los hechos? venga señor alcalde o señora presidenta de la comunidad estamos esperando sus explicaciones hay margen pero queremos que usted sepáis lo que es la etiqueta roja los borbones unos borrachos y unos ladrones Karim Karim los fondos del partido que te diga Dani no te cubren esa demanda no te cubren la demanda te lo pones tú si lo pones en tu próximo libro luego no venga no venga pidiendo protección si el próximo libro te lo revisa el equipo legal antes de salir a ver esta la familia real es una institución que va contra la propia esencia de la democracia fueron instituidos por el franquismo no han sido elegidos por la gente dilapidan nuestro dinero las sospechas de ser corruptos les acompaña donde quiera que vayan y el ordenamiento les protege desproporcionadamente podemos contra esta familia contra esta familia si no quieres tener problemas mucho cuidado porque están sobreprotegidísimos vale a ver hemos querido hacer lo divertido era para que os quedaran las tres ideas básicas de que esto es muy es muy inconstante no depende de una idea clara sino que hay tantos casos como resultados pero sobre todo que antes de que se os caliente la boca cuando estéis ejerciendo vuestros cargos o vuestro papel pensadlo no ya en serio no ya por vuestra situación personal sino también por la eficiencia porque es que todo el trabajo de muchos meses de muchas personas se puede ir al garate solo por poneros a la defensiva en estos casos entonces ya con un pensamiento de futuro no le demos más armas encima a este partido que está siempre bajo el escrutinio público no le demos más armas para tener que estar a la defensiva protegiéndonos antes que denunciar lo verdaderamente importante muchas gracias yo quería hacer un comentario con respecto a lo que a lo que habéis planteado y con la posibilidad de hecho de copiar a los grandes a los a los grandes actores de la corrupción cuando han cobrado por acabar con la imagen pública de algunos de los personajes de algunas de las personas que simplemente se oponían a sus intereses y creo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de las cautelas si una de las principales pasarelas para poder decir algo de alguien prácticamente lo que te dé la gana es que esté de alguna manera publicado y uno no se refiera tanto a lo que uno sabe sino lo que a otros han publicado porque en el momento en que uno le puede trasladar la responsabilidad de lo publicado a otro uno puede preguntar de una enorme manera no resulta particularmente interesante buscar algún tipo de referente objetivo fuera del alcance más o menos de la ley quiero decir desde comunicaciones en Twitter desde otros países hasta medios de comunicación que siempre tienen algún tipo de protección precisamente para poder llevar a cabo este tipo de denuncias y una pregunta más también para Lili o sea nos habéis contado un poco todos los problemas que tenemos en la situación actual y el elemento de desprotección pero yo lo que me pregunto es en esta situación en la peor de las situaciones posibles si yo si una persona si un grupo de personas se encuentra con algo más que indicios de un caso de corrupción claro ¿qué debería de hacer? Respecto a lo de hacer referencia a publicaciones de otros medios efectivamente si denunciamos un caso de corrupción podemos decir en tal medio se han publicado estas informaciones pero caso distinto es que porque alguien haya puesto un tweet en un de un país que sea o alguien haya puesto un tweet de fulanito ha hecho tal que ya nos podamos amparar en eso para poder publicar cosas en el caso de medios de comunicación porque lo importante es lo que ha dicho Alejandro el concepto de información veraz que efectivamente no quiere decir que sea necesario que la información sea cierta no se le pide que los periodistas sean infalibles pero tienen que tener la diligencia debida que corresponde a su profesión y a su código deontológico y tienen que haber contrastado la información decir simplemente que alguien ha publicado en un tweet algo tiene que estar más contrastado porque si no sí que puede estar entrando en colisión con tu derecho al honor seamos inteligentes o sea si tenemos una fuente que es medianamente fiable o que está contrastada a una noticia añadiendo una simple cautela una simple presunción podemos hacer mucho más daño que con un insulto directo porque nos va a dar mucha más legitimidad no estamos calentándonos pues utilicemos eso veamos siempre si hay una fuente que ha publicado nacional o internacional perfecto porque ya sabemos que aquí los medios mayoritarios nacionales están muy controlados pues acudamos a fuentes internacionales mientras tengamos un soporte para decirlo y lo digamos de una manera no voy a decir elegante pero sí un poco trabajada tenemos mucho más que ganar que con un insulto directo que en el fondo nos está desprestigiando a nosotros Bueno respecto a eso aunque parecería muy negativo el panorama que dibujé pues de facto lo que estaba diciendo ya las plataformas y las organizaciones o la ciudadanía organizada está actuando lo que tiene que escoger esta organización de personas es el medio hay una denuncia mediática que se hace a través de los medios de comunicación y es el medio de comunicación el que finalmente abre el melón es un poco lo que pasó ahora con Cristina alguien denunció y además está en el anonimato salvo que hubiera sido alguna de estas tres profesoras pero fue el medio de comunicación el que abrió el melón entonces lo que hay que decidir es si es una denuncia mediática y que otro se lleve esto y de oficio en últimas se ha iniciado el proceso o una denuncia directamente frente al poder a la fiscalía o a la fiscalía básicamente o si es una denuncia política que para eso están los partidos políticos que muchas veces han abierto también estos melones lo que tiene que decidir esta agrupación de personas o esta persona es cómo trata de protegerse a través de un grupo o de un medio de comunicación pero siempre protegerse porque si se hace individual es la muerte siempre tiene que ir protegido a través de algo que lo cubra sobre el tema de las cautelas por ser práctica vendría a ser el presuntamente lo que sea sin insultar y según el medio tal que ha publicado lo que sea cuando nos vamos a casos concretos y ya me habéis acojonado un poquillo de un municipio muy conocido por mí donde se empezaron a poner volardos hasta llegar a 150 volardos en una misma acera todos diferentes porque pertenecían a una empresa de alguien cercano al alcalde para denunciar ese tipo de cosas incluso teniendo la 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 empresa quien es la empresa que es post populi que hay una relación personal cuando nos metemos en esas cosas ya nos vais a dar la forma de poder trabajar con este tipo de cosas y de casos llamarnos o sea esto es como para llamar ahora para contaros la vida del pastel pero lo que creo que el objetivo de este taller es que desde el legal desde el equipo de la intercorrupción porque somos muchos os demos unas pinceladas de como empezar la investigación como continuarla como llevarla a los tribunales como jugar el papel mediático que para algo hay un montón de profesionales de distintos campos de distintos ámbitos para permitir esto para que no se queden en agua de borraja de un día salvo con titular eso tenga una influencia real a través de los tribunales claro porque los municipios está lo de la Vox Populi esas cosas que todo el mundo sabe de todo el mundo habla de ellas casi que se conocen con nombres y apellidos pero como que no se pueden denunciar en ninguna parte ni nombrarlas en voz alta o ponerlas por escrito entonces el inicio registro de la mercantil registro de la propiedad la ley de transparencia la ley de contratación pública utilizar todos estos mecanismos para que lo que tú llamas Vox Populi podamos trazar un origen y un final de todo y eso luego ya lo ponemos o lo pone cada territorio de manera que podamos ir a un tribunal y afirmarlo con profundidad para que por lo menos iniquen investigaciones vale no os voy a preguntar más porque voy a ver si es que es pincelada pero vamos que tenemos que tenemos rato bueno buenos días soy María Espinosa soy diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid ¿se me oye? hola soy María Espinosa soy diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y soy miembro de la Comisión de Investigación de la Corrupción que existe en la Cámara Madrileña en primer lugar pediros perdón por mi voz estoy bueno mi salud está tan frágil como el puesto de Cifuentes ahora mismo el ritmo político de esta semana en Madrid no me ha permitido descansar como merecía así que bueno pues todo tiene sus consecuencias pero bueno bien vale un catarro que Cifuentes de imita y en segundo lugar daros las gracias a todas las personas que habéis decidido compartir esta mañana debatiendo con nosotros y nosotras sobre las cloacas y el mundo de la corrupción y también agradecer a quienes han tenido la idea de hacer este taller esta charla esta jornada cuando me llamaron Dani y Pablo la verdad que me gustó mucho la idea la corrupción sabemos que es algo que importa mucho a la gente ya lo dice el CIS que desde hace mucho tiempo la corrupción es un problema que preocupa a la ciudadanía y en concreto en Madrid pues Madrid y Valencia somos dos comunidades que competimos por ser el epicentro de la corrupción y bueno pues la verdad que tengo la suerte o la desgracia de estar diariamente en contacto con este tema en la comunidad de Madrid y lo que quería en la jornada de esta mañana es compartir con vosotros y vosotras nuestra experiencia en la Asamblea de Madrid para que pueda servir para otras instituciones y también nuestra vivencia personal para que pueda serviros a otros compañeros y compañeras de Podemos quiero contaros cinco cosas quiero contaros cómo 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 hemos llegado a constituir esta comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea y cómo la hemos mantenido que tampoco ha sido fácil todas las trabas que nos hemos encontrado quiero contaros el por qué por qué se constituyen comisiones de investigación y en qué se diferencian de unas comisiones parlamentarias normales quiero contaros también qué qué hemos tratado en esta comisión de investigación qué asuntos qué casos y cómo se reparten el pastel quiero contaros también para qué para qué ha servido para qué creo que puede servir estas comisiones este trabajo que hacemos en el Parlamento y para terminar quiero reflexionar con vosotros y vosotras sobre qué podemos hacer desde Podemos como militantes como partido como organización y también en las instituciones cuando iniciamos el proceso cuando bueno cuando aparecimos cuando llegamos al Parlamento cuando Podemos entró en las instituciones pues los inicios no fueron fáciles y la comisión de investigación de la corrupción no fue una excepción nos encontramos muchas trabas legales pero también logísticas y bueno de todo tipo a mucha gente no le interesaba que rascásemos en estos temas así que pues cualquier reticencia era fácil de encontrar en concreto bueno de todas maneras nosotros también nos preparamos nos pusimos manos a la obra y cogemos el toro por los cuernos y los cuatro diputados que componemos o sea que somos miembros de la comisión de investigación que somos Miguel Ongil Marco Candela Ramón Espinar y yo misma nosotros cuatro nos pusimos manos a la obra y nos empezamos a preparar y en concreto fuimos a clases de interrogatorio cosa que fue muy interesante nos dio muchas herramientas para enfrentarnos a los corruptos que tenemos delante como hacerles las preguntas como hacer que entren en nuestro marco como bueno como hacer como intentar que contesten lo que queremos y bueno una de las trabas principales que encontramos la primera que encontramos fue una cuestión logística empezamos a a constituir las comisiones de la comisión de investigación y nos encontramos con que no se pueden retransmitir las sesiones en vídeo o sea aquello iba a constar las taquírafas iban a estar tomando nota y aquello luego iba a constar un acta escrita pero no se iba a retransmitir esa sesión nosotros veíamos que aquello era una barbaridad y que a día de hoy que eso pasase era cuanto menos poco transparente entonces empezamos a reclamarlo y al principio nos pusieron trabas legales después no es que no es posible técnicamente porque aquí después de ponernos mil trabas y decirnos que no empezó la comisión y los diputados de Podemos dijimos bueno pues si la asamblea de Madrid nos retransmite esta sesión lo haremos nosotros así que cogemos el móvil nos pusimos a grabar y lo retransmitimos por streaming bueno aquello fue un escándalo aquello bueno parecía que estábamos cometiendo una irregularidad tremenda y bueno pues cuando vieron que aquello era difícil de defender pues se llevó enseguida a la mesa de la cámara y al final tuvieron que aprobar que todas las sesiones de la cámara no solamente las de la comisión de investigación fueran retransmitidas por streaming en la asamblea de Madrid por tanto bueno un primer logro que conseguimos gracias a un simple móvil y a una cabezonería de 27 diputados y diputadas de Podemos pero bueno han sido muchas más trabas no solamente para constituirlas sino también para mantenerla ahora mismo la traba más importante que nos encontramos la piedra en el camino que nos está poniendo Cifuentes es la de no entregarnos la documentación no sé si habéis oído que no nos entrega las actas del canal o sea en el caso Lezo las actas de las reuniones del canal son actas que son públicas que tendrían que estar colgadas en una web anteriormente o que fueran y esa documentación que debiera ser un contrato mucho más público pues deciden no entregarnos esas actas para poder analizar e investigar el caso Lezo argumentando que están bajo secreto de sumario entonces ahora ya no solamente hablamos de las actas hay que reconstruir no solamente hablamos de las actas del canal sino de cualquier documentación de cualquier caso que analizamos en la comisión ahora ya si han pasado por el juzgado pues ya sea si pedimos un DNI pues si ya se lo han pedido en el juzgado a alguien para que se acredite pues ya está bajo secreto de sumario y no nos lo podrán dar en fin se agarran a unas excusas legales que bueno pues termina siempre termina habiendo un juez que que ha dictado o sea que justamente pone en el auto lo que lo que la señora Cifuentes quería decir y bueno pues estamos ahora mismo en una lucha jurídica para ver si si conseguimos no tener esta traba pero por el momento si que están consiguiendo no darnos la documentación que necesitamos para poder arrojar luz frente a los casos de corrupción otra de las de las cuestiones que que han llevado a cabo es la de la de abandonar la comisión de corrupción vale ahora el partido popular una vez que se ha visto ya que que era entrar demasiado en nuestro marco de la corrupción y solamente debatíamos no si eran corruptos o no sino cuántos robaban no aquel aquel marco era algo perjudicial para el partido popular y entonces han decidido que para que van a para que van a legitimar esa comisión y para deslegitimarla lo primero que han hecho ha sido salir de la comisión abandonar la comisión de investigación de tal manera que todos los diputados del partido popular han abandonado la comisión y ahora solamente lo conformamos los partidos de la oposición la excusa que ellos han puesto no es que no es que les resulte incómodo y feo sino la excusa que ellos han puesto es que Podemos les insulta y Podemos convierte aquello en un circo y todo viene me he acordado mucho en los ejemplos que poní todo viene porque se me ocurrió decirle a Cifuentes que no nos entregaba las actas que las actas del canal si no nos entregaba las actas del canal estaba protegiendo a los corruptos convirtiéndose así en la patrona de los corruptos entonces esto supuso en la cámara me quisieron sancionar con un mes de empleo y sueldo ellos argumentan que yo me hago valer de mi cargo de mi cargo público para hacer estas cosas y si es cierto me hago me hago valer de mi cargo público para decir estas verdades ellos se hacen valer de su cargo público para falsificar títulos universitarios o para robar el dinero que es de todos pero la verdad es que de esta vivencia sí que quiero trasladaros que me siento muy afortunada de formar parte de esta comisión de investigación y me siento afortunada porque he aprendido muchísimo de cómo funcionan las cloacas del Estado de cómo funciona la trama de corrupción también he aprendido y he disfrutado casi de ver a los corruptos pasar malos ratos dando explicaciones y rindiendo cuentas ante la gente y también he disfrutado pudiéndoles decir a la cara lo que mucha gente querría decirles así que ahí me he sentido que representaba y que era la voz de mucha gente que hubiera pagado dinero por estar en mi sillón así que transmitiros también que yo me siento afortunada por ocupar este escaño por tener esta vivencia y esta experiencia y quería comentaros por qué elegimos el crear comisiones de investigación en concreto esta comisión de investigación la propuso Ciudadanos nosotros desde el minuto uno estuvimos a favor pero lo cierto es que no fue ocurrencia nuestra y sí que quería comentaros cuál es la diferencia de una comisión parlamentaria normal y de una comisión de investigación yo he computado siete diferencias más o menos básicamente las he agrupado en siete diferencias en primer lugar para solicitar una comisión de investigación para que se cree hace falta una mayoría cualificada diferente al menos en la Asamblea de Madrid bajo nuestro reglamento por eso Ciudadanos ahora sabéis que como soluciona todo el tema de Cifuentes no han propuesto una moción de censura no han propuesto que dimita han propuesto una comisión de investigación específica para el máster de Cifuentes bueno pues Ciudadanos para poder solicitar siquiera esta comisión de investigación requiere de una mayoría cualificada no lo puede hacer solo necesita o de Podemos o del PSOE por tanto necesita de 52 diputados necesita de dos quintos de la cámara otra de las diferencias es la duración la duración suele estar limitada en el tiempo así como otras comisiones suelen ser de toda la legislatura suele estar limitada en el tiempo limitada digamos a que terminen los trabajos de esa investigación otra de las diferencias que viene recogida en el código penal es que tienen obligación de comparecer a aquellas personas a las que les citemos y si no vienen pues sería un delito de deso de obediencia y tendrían entre seis meses a un año de cárcel y si además son cargos públicos o funcionarios tendrían además también inhabilitación esto ocurre solamente en las comisiones de investigación de las comunidades autónomas y del congreso pero no lo he encontrado así en las municipales en las comisiones de investigación municipales otra de las diferencias la cuarta es que no se puede faltar a la verdad y si se falta a la verdad si se miente en una comisión de investigación estaríamos también ante un delito penal que tendría la pena de seis meses a un año de prisión o de multa también la diferencia de las comisiones de investigación es que finalizan con unas conclusiones y que esas conclusiones se pueden elevar al ministerio fiscal la diferencia más notable para mí es la del formato la del formato como interrogatorio permite que tengamos un interrogatorio de tal manera que si Cifuentes comparece en cualquier comisión normal o en un pleno ella suelta su rollo de 15 minutos y después los diputados y diputadas de los otros grupos sueltamos nuestro rollo pero en las comisiones de investigación al tener un formato de interrogatorio permite tengo un tiempo limitado también pero permite un diálogo incluso una repregunta y entonces te permite también interpelar de mejor manera y que se vea obligado o obligada a contestar esa pregunta no de otra manera puede quedar más diluida y por último el objeto y esta parte sí que me parece especialmente importante para que la tengáis en cuenta si vosotros queréis impulsar comisiones de investigación en otras administraciones o en un municipio o en una cámara el objeto es que a ver tres reflexiones sobre el objeto la comisión de investigación la comisión de investigación permite trabajar otras legislaturas es decir normalmente en las cámaras el control del gobierno se realiza por los actos que hace ese gobierno es decir yo a Cifuentes le puedo preguntar y exigir y pedir control por lo que está haciendo su gobierno pero en el momento en que yo le pregunto o llevo a la cámara cosas de otro gobierno ella me dice no es que esto no corresponde a mi competencia eso es de otra y yo no respondo a ello por tanto no nos permiten el tratar temas que hayan pasado en otras legislaturas mientras que en la comisión de investigación sí que permite tratar temas de otras legislaturas en segundo lugar tenemos que tener un plan de trabajo acordado es decir todos los grupos políticos que componemos la comisión de investigación tenemos que acordar unos temas a tratar ¿qué ocurre? que no todo el mundo tiene ningún interés en todos los temas claro entonces esto limitó bastante a la hora de poder poner un orden de temas que tratar en la comisión y por otra parte este otro tema que es una cuestión legal importante es que normalmente lo que está regulado en los ayuntamientos en la normativa estatal que regula los ayuntamientos dice que las comisiones de investigación tienen que ceñirse a un caso concreto es decir en el ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena creó una comisión de investigación para tratar la gestión del Partido Popular en los años previos en una legislatura pasada y el tribunal esto lo recurrió el PP y entonces el tribunal les dio la razón y dijo que no podía ser tan amplio sino que tendría que ser por casos concretos entonces ellos reformularon entonces el ayuntamiento reformuló este tema y ahora pues se hace una comisión de investigación por la venta de vivienda de fondos buitre por el por el por la M30 o por cada caso concreto así que bueno pues esta cuestión es importante a la hora de solicitar comisiones de investigación para que se tengan en cuenta que es mejor es más fácil y será menos habrá menos posibilidades de que lo tumbe un tribunal si está ceñida a un caso concreto en la asamblea de Madrid lo que ocurrió fue que además cuando el ayuntamiento de Madrid tuvo que modificar esto por el tribunal pues el partido popular no desaprovechó la ocasión como no podía ser de otra manera e intentó hacer lo mismo en la asamblea de Madrid y tumbar aquella comisión que tiene un objeto extenso entonces el letrado de la comisión emitió un informe diciendo que para nada que la legislación de la asamblea de Madrid sí que permitía que fuese una cuestión mucho más amplia por tanto el máster de Cifuentes también puede ser tratado en la comisión de investigación de la corrupción de hecho Podemos lo que ha hecho ha sido registrar la comparecencia de Cifuentes del rector de los miembros del tribunal y de todo en la comisión de investigación de la corrupción pero Ciudadanos no le ha parecido suficiente o no le ha gustado ha votado en contra de que se pueda comparecer en la comisión de investigación y ha propuesto una comisión de investigación aparte bueno lo de siempre nada nuevo viniendo de Ciudadanos bueno ¿qué casos hemos tratado en la comisión de investigación y cuál ha sido el reparto el reparto del pastel? bueno hemos tratado temas como la venta de vivienda a fondos buitre hemos tratado temas como la reputación online que esto es cuando cuando a Lucía Figar le atacaba le atacaba vamos por Twitter le increpaba la marea verde pues ella en lugar de preocuparse por la marea verde y por la escuela pública establecer medidas que mejoren la escuela pública pues Lucía Figar se preocupaba por su reputación online entonces el tejemaneje era el siguiente desde el Partido Popular contrataban a un tipo que se llamaba Alejandro de Pedro con una empresa y esa empresa era pagada con dinero público que procedía o bien de la agencia informática o del canal de Isabel II y esto era para las redes de Esperanza Aguirre de Lucía Figar de Ignacio González de Salvador Victoria otro de los temas que a mí creo que ha sido el que más me ha impactado ha sido el del espionaje político y ver cómo las cloacas funcionaban cual familias del padrino con dinero público eso sí no era una película era algo real y la verdad que me dio hasta miedo ver cómo funcionaba todo esto el otro de los temas que hemos tratado es el tema de Arpegio que es una empresa pública que se dedica a gestionar inversiones en los ayuntamientos digamos es el tema territorial inversiones en cada ayuntamiento aquí se construyó un colegio aquí una una comisaría de policía y entonces estos asuntos se tramitan y se subvencionan desde la empresa Arpegio que es de la Comunidad de Madrid bueno pues hemos visto cómo funcionaba esa red ese entramado y cómo el criterio para subvencionar los ayuntamientos y estas inversiones el único criterio era que estuvieses en la agenda telefónica de Esperanza Aguirre o de Ignacio Granados o de Granados también hemos hablado o hemos tratado el caso Aneri que era sobre los cursos de formación donde Aneri era el que menos el que menos culpa tenía de todo esto a pesar de que el caso se llama así y había todo un entramado detrás que eran bastante más culpables que este señor o al menos lo parecía también hemos tratado la Telemadrid y los derechos del fútbol o el caso también se podría denominar cómo arruinar a la tele pública para salvar la empresa de tu amigo Cerezo y por último hemos visto el caso Lezo también que bueno que ya conoceréis el canal de Isabel II también que ha terminado ahora el otro día con el campo de golf y lo que hemos podido averiguar es cómo se repartía en este pastel este pastel a Ignacio González le correspondían las empresas públicas que tenían las empresas públicas que los organismos públicos como por ejemplo el canal de Isabel II la agencia informática organismos públicos que estaban aparte del propio gobierno y que permitía así tener un control menor era una forma más opaca de trabajar y le permitía tener así estos chiringuitos con sus amigos mientras que los business de Granados eran más relativos a los ayuntamientos esto que os hablaba yo antes de dar subvenciones a los ayuntamientos en los territorios en función de no sabemos bien qué pero el problema venía cuando resulta que uno se metía en el terreno de otro otro en el de uno esta comisión va para mí esto no entonces aquí lo que ocurría es que para solventar esto crearon una consejería de seguridad y con dinero público pagaron a espías que terminaban espiando a adversarios políticos e incluso terminaban espiándose entre el propio Granados y González que eran los miembros los que habían creado la propia comisión o sea la consejería de seguridad bueno la verdad que parece una película pero es real y está pagado con dinero público y también un poco comentaros cuál es un poco nuestra dinámica a la hora de afrontar estos casos en la comisión de corrupción cuando los diputados y diputadas nos enfrentamos a uno de estos casos lo que hacemos en primer lugar es llamar a algún afectado o afectada como todos los casos de corrupción afectan a servicios públicos pues siempre hay alguna plataforma o alguna entidad que se ha unido en defensa de estos derechos y para luchar por esto en el caso de la venta de vivienda a fondos buitre pues había una plataforma de afectados o en el caso del campo de golf había una plataforma vecinal que se llamaba Parques y Chamberín entonces nosotros contactamos con estas personas que nos ayudan fundamentalmente a la investigación a señalar a ver por dónde va el tema y también les llamamos a comparecer para que en la comisión de investigación tengamos también una versión y un relato de estas personas que conocen de primera mano cómo les ha afectado este caso de corrupción y para qué ha servido esta comisión de investigación de la corrupción y qué logros hemos tenido si voy terminando ya que creo que me estoy excediendo pues para tres cosas fundamentalmente ha servido para impulsar el avance de la justicia la verdad que bueno las conclusiones las conclusiones que se saque de esta comisión de investigación se elevarán al Ministerio Fiscal y por tanto esto permitirá que se avance en la justicia pero también el hecho de que hayan pasado por allí personas que han sido interrogadas y que luego han terminado siendo imputadas claramente ha hecho ver que nuestros interrogatorios y nuestra investigación ha servido para impulsar ese avance en la justicia pero sobre todo ha servido para dos cosas una para señalar las responsabilidades políticas el hecho de que pasen por allí Aguirre González o Cifuentes pues el hecho de que pasen por allí es para señalar sus responsabilidades políticas porque no nos corresponde a nosotros y a nosotras señalar las responsabilidades jurídicas eso corresponde a los tribunales y también ha servido sobre todo para poner el foco en determinados temas ha servido para que nosotros metamos en la agenda pública temas que habían quedado en el olvido o temas que no interesaba sacar pero el hecho de que nosotros hayamos llevado eso a la comisión de investigación ha hecho que se ponga también el foco mediático y político cuando el medio de comunicación señala pues el juez opera y a la vista está con el caso del máster de Cifuentes y ya el último punto que quería tratar con vosotros es el de qué podemos hacer nosotros como podemos porque la lucha contra la corrupción no es una cosa que se vaya a hacer desde un escaño sino que es una cosa de todos y sobre todo creo que la labor que puede desempeñar la militancia y la sociedad civil es también importante en esta lucha creo que la denuncia por parte de particulares o de medios periodísticos es importante como paso previo para impulsar la investigación como decía el poner el foco el señalar cuando el medio señala el juez investiga pues creo que ese señalamiento es muy importante por ejemplo los papeles de Panamá o el caso de Cifuentes del Máster lo conocemos a través precisamente de estas denuncias de los medios de comunicación y ha sido fundamental para que se investigue pero nuestro sistema que está hecho precisamente para que no podamos investigar nuestro sistema está hecho por y para las élites pues está diseñado para que no lo tengamos fácil para rascar y para encontrar todo esto así que la denuncia pública es el mejor elemento para impulsar esa investigación y como podemos hacer como puede ser la denuncia pública pues la denuncia puede ser jurídica como decían Azara y Alejandro en los tribunales en la fiscalía o puede ser política y esta puede ser en las instituciones que puede ser a través de solicitar una comisión de investigación de la corrupción o a través de peticiones de contratos de pedir papeles o puede ser una denuncia también política en la calle como hicimos por ejemplo con el tramabus o haciendo un escrache a un imputado de nuestro pueblo o a un corrupto de nuestro municipio o lo que fuera hay diferentes maneras de denunciar y todas ellas tienen consecuencias pero bueno en definitiva que el papel de la militancia creo que es importante en este punto y que bueno pues que el cambio que necesita nuestro país no lo traeremos los cargos públicos sino que lo traerán lo traerá la gente así que frente a la trama corrupta nos tenemos que organizar y denunciar como me estoy extendiendo iba a hablaros un poco de cifuentes pero me estoy extendiendo demasiado si acaso luego en las preguntas podemos hablar un poco más creo que lo importante es prevenir la corrupción pero para prevenir la corrupción hay que echar a los corruptos de las instituciones así que es una responsabilidad echar a cifuentes de la asamblea de madrid echar al pp de las instituciones y no podemos dejar solos a los concejales y concejalas que levantan las alfombras cada día en los municipios o a los fiscales o a los guardias civiles que hacen su trabajo para destapar la corrupción y mucho menos a la gente que se está apretando el cinturón y que levanta este país y que lo hace mientras unos cuantos gobernantes nos roban a manos llenas y falsifican títulos universitarios y para terminar ya os quiero comentar una anécdota que me pasó el otro día con Aguirre que vino a comparecer a la comisión de corrupción y antes de entrar a comparecer pues tuvimos ocasión de charlar un poco con ella y decir y bueno comentar así sin cámaras delante ni nada y entonces ella que es muy dicharachera ella tiene mucho desparpajo pues dice oye pues va va a venir va a venir Cifuentes a comparecer al pleno digo sí pero si eso no se puede hacer eso digo bueno digo es que las cosas han cambiado Esperanza y dice bueno lo que han cambiado son las mayorías parlamentarias bueno y es verdad tiene razón Aguirre en que gracias a que han cambiado las mayorías parlamentarias hemos podido hacer que Cifuentes viniera a comparecer al pleno porque de otra manera no hubiera venido pero no estoy de acuerdo con Aguirre en que solamente hayan cambiado las mayorías parlamentarias este país ha cambiado y la gente ya está harta de corrupción la gente ya está harta de tanta impunidad y gracias a ese hartazgo y a esa indignación de la gente que está diciendo que no aguanta más desigualdad que mientras familias no llegan a final de mes para que sus hijos y sus hijas tengan unos estudios superiores nuestros gobernantes aprovechan sus cargos públicos para falsificarse titulaciones universitarias y ese hartazgo que bien conocemos en Podemos que hemos transformado esa indignación en una lucha política y en un bloque político y social hace que podamos decir que sí se puede decía Cifuentes y así que concluyo que el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin pero lo que ha llegado a su fin es el tiempo del Partido Popular y de Cifuentes en las instituciones ¿Os parece que nos tenemos un café? Sí O sea sí pensamos las preguntas hablamos de Cifuentes y luego le damos la palabra a Rubén Sí hay una cafetería en algún sitio no lejano son las 12.50 nos vemos aquí hay cuartos ¿Os parece? Venga y hablamos de Cifuentes Buenas a ver porque si no se nos va a echar la tarde y la noche encima hagan el favor de colocarse ocupen su localidad y presten todos atención Ala vete a hablar allí abajo estás hablando mucho en clase estás hablando mucho en clase venga seguimos yo creo que por la por la hora que es y por lo difícil que es tomarse un café y por lo tarde que es todo ¿verdad? yo lo que lo que propongo es que empiece Karim Rubén Karim Juste y y luego hacemos las preguntas que consideremos todos sobre todo en general ¿Os parece? Vente para acá bueno buenas tardes a todos y a todas no se no se oye ahora voy a tener que cogerlo ahora ¿se me oye? ¿sí? bueno esto va a ser imposible lo cojo así si no bueno me va a tocar la parte más compleja ahora después de todos mis compañeros aparte bueno presentarme soy Rubén Juste escribí el libro Ives 35 soy sociólogo y por lo tanto pues difiero un poco de mis compañeros todos juristas y por eso no me voy a atrever a meterme en cuestiones que me puedan de las que luego no me pueda salir airoso pero también me voy a a meter en una cuestión que me ha preocupado durante mucho tiempo y que ahora pues tengo el privilegio la suerte de poder llevar al Congreso ahora que soy trabajo allí en el Congreso de los Diputados y puedo colaborar en las dos comisiones que actualmente pues todos conocéis que es la de una la de financiación ilegal del Partido Popular en la que han pasado desde Correa el Bigotes y otra que quizá es menos conocida y es un poco da un poco de pena que es la de la crisis financiera porque no hay que olvidar que la crisis no solamente han sido unos cuantos sobres sino ha sido una factura muy abultada en forma de rescate a la banca que nunca que siempre parece que que no está ahí yo voy a empezar hablando y voy a intentar hablar sobre el fenómeno de la corrupción porque muchas veces yendo a lo concreto se nos olvida lo general y es por ejemplo yo ahora una pregunta al aire ¿podéis decir alguno que es la corrupción? la interrupción de la mano de la mano de la mano y quién por ejemplo se podría decir quién es corrupto por ejemplo ¿ha habido alguna vez que nos hayan atacado de corrupción? que nos hayan achacado a Podemos? bueno coger las banderitas rojas para cuando yo me tenga que parar verdad claro realmente el problema que tenemos no solamente el problema de corrupción o de la corrupción no solamente es un problema de hecho sino también de percepción esto es un poco de lo que voy a hablar la corrupción como fenómeno puesto que hemos visto los últimos años como cada vez que aparecía un caso se nos volvía o parecía que se nos volvía en contra por ejemplo en la comisión de investigación cada vez que nosotros preguntábamos algo en caso de Granados que ha estado en la cárcel se nos devolvía diciendo ¿y tú con la beca? a Errejón entonces nos resulta complicado a veces enfrentar la corrupción porque parece que se nos vuelve en nuestra contra y dice no es que sois todos iguales y esto obedece a un clima de nuestro tiempo y el cual hay que enfrentar políticamente y esto es evidente como enfrentamos la corrupción y como la delimitamos conceptualmente para que no todo sea corrupción partimos de un hecho que tampoco legalmente no está establecido todavía no hay una ley específica hay una ley ómnibus que está en trámite pero no tenemos tenemos una suerte de malversación prevaricación pero no tenemos algo específico por otro lado hablando de corrupción y una definición en la RAE tenemos que es la acción y efecto de corromper o corromperse por otro lado la alteración o vicio en un libro o escrito que aquí podría estar el máster de Cifuentes o las actas el vicio o abuso introducido en las cosas no materiales corrupción de costumbres y por otro lado y esta es la más amplificada que tiene que ver con en las organizaciones especialmente en las públicas práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico de otra índole de sus gestores es decir se circunscribe al ámbito de lo público la administración y el Estado ahora y esto es importante en otros casos por ejemplo en la convención de Naciones Unidas en el 2003 se establecía otra cuestión que no tiene que ver solo con el análisis de dónde procede la corrupción sino qué es lo que significa y qué es lo que significa para las sociedades y en el preámbulo y esto es importante para considerar se establecía que los Estados partes de la presente convención están preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia la ética la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley es importante menoscaba la propia democracia ¿qué nos dicen? no que lo que menoscaba la democracia constantemente Cataluña Cataluña pero la corrupción pareciera como si fuera un conjunto de manzanas podridas que individualmente no consiguen tener ningún efecto en digamos en la en la democracia luego por otro lado esto es importante preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica incluido el blanqueo de dinero esto muchas veces se nos dice nosotros estamos en un estado de derecho y nuestra sociedad se mantiene tal cual pero nosotros podemos ver lo que sucede en sociedades donde la corrupción sale impune normalmente nos dicen mirad ustedes a Venezuela lo que no nos dicen es mirad ustedes a México una democracia formal pero cooptada por la corrupción donde la delincuencia en realidad es una forma de gobierno alguien llama creo que no sea Rajoy ni nadie por otro lado y esta es importante la tercera que tiene que ver con esta convención de Naciones Unidas es preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los estados y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de estos estados convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar por ella aquí lo que tenemos son tres elementos que aluden a la corrupción por un lado que afectan a los valores y a las normas de una sociedad es decir una sociedad corrupta es una sociedad sin ley en la cual todo vale que es lo que nos están tratando de decir el máster de Cifuentes que nos dicen que saltarse la ley es normal que no obedecerla también es normal es una forma de impunidad convertida en norma por otro lado la delincuencia no son manzanas pobridas es un sistema político que obedece a una forma criminal y delincuente de proceder y por último que es lo que no se dice que son que lo que lo que permite es que los recursos del Estado pasen a otras manos la corrupción no es un elemento que se quede en la política no va a algún lado y esto es la famosa frase que decía iba a decir Carlos Marx no es Joan Marx que no tiene nada que ver Joan Marx que decía la riqueza no se crea ni se destruye cambia de bolsillo y aquí entonces la corrupción se nos va porque quiere decir no solamente se queda en la política algún bolsillo y da y es aquí donde aparecen los elementos que pueden definirla mucho mejor y aquí me pongo con la cuestión que tiene que ver con el fenómeno de la corrupción que aluda a dos elementos que esto también es un poco como en ciencias sociales por un lado unos hechos hay una noticia significativa que siempre presentamos que es por ejemplo el informe este de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia fija en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública nos da un hecho que no es una percepción generalizable de corrupción sino nos dice la corrupción nos viene por una factura clara que tiene que ver con la contratación pública y en concreto normalmente con las infraestructuras por lo cual nos vamos a unas empresas concretas que están afectadas y vinculadas por ello las empresas de construcción y luego por otro lado que no tiene que ser lo mismo crece la preocupación por la corrupción y baja la que causa la crisis en Cataluña que tiene que ver con la concepción generalizada de que la corrupción es un problema en nuestro país y una tercera que venía de una encuesta del Eurobarómetro que el 80% cree que los partidos que la corrupción está generalizada en todos los partidos ¿están vinculadas ambas cosas? sí pero ¿son contradictorias también al mismo tiempo? porque nos está diciendo la primera donde tenemos un hecho que tiene que ver con un hecho concreto por el cual el Estado y unas empresas concretas se ven beneficiadas y otras donde incluso nosotros estamos dentro del propio problema son los partidos los que están involucrados también el conjunto en estas tramas de corrupción y esto me sirve para introducir un elemento que antes lo decían lo de la corrupción parece ser que nunca desaparece parece que siempre está ahí y es una forma de concebirla que esto ha sido muy clásico también en la historia de nuestro país es una concepción digamos aristotélica que parece que está dentro de nosotros que es un Estado de corrupción o sea todos somos sospechosos de ser corruptos lo habréis escuchado en numerosas ocasiones de yo también lo haría ese concepto que parece que justifica prácticamente todo y había una reflexión en 1992 porque parece que vivimos un retorno retorno alguien lo decía decía no es que esto viene del siglo XIX siglo XX y parece que siempre estamos en lo mismo en el mismo dilema y hay un texto muy bonito de Vázquez Montalbán bueno bonito de 1990 no sé si algunos os acordaréis caso Naseiro que antes lo decían por aquí y decía 40 años de franquismo no pasaron en balde y junto a herencias estructurales acarreadas por la lógica de la transición han quedado secuelas de cultura política reaccionaria que descansan en la afirmación básica todos los políticos son iguales y en su complementaria la política para quien vive de ella a su sustrato apolicista anarquizante se sumó la interesante despolitización democrática practicada por el franquismo y ahora parece como si la democracia recuperada en 1978 quisiera aportar su propia dosis de nihilismo cunde la sospecha de que vivimos en pleno estado de corrupción cuando en el pasado vivimos frecuentemente estados de sitio o de excepción y que ese estado de corrupción es con natural con la política democrática y con sus privilegiados intermediarios los políticos profesionales ayudar a instalar la conciencia social española en la fatalidad de que la corrupción ni se crea ni se destruye simplemente se transforma abre una caja de pandora de la que pueden salir o el fascismo o el cinismo el primero como expresión política final de la policismo de la politicismo y el segundo como estado ético colectivo que contempla la corrupción como una segunda piel de la relación política económica de la sociedad esto es importante por el futuro que enfrentamos la corrupción no nos va a salvar no tiene necesariamente que salvarnos históricamente se ha demostrado en los años 20 que además es un tiempo en el cual los políticos estuvieron en el centro las élites había un discurso antihiligárquico muy fuerte terminó siendo un discurso que no benefició a los de abajo y de hecho voy a acabar leyendo casi todo el tiempo el siguiente que a ver si me podéis decir de donde viene esto bueno lo leo dice ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado porque hubiéramos querido vivir siempre la legalidad y que ella regiera sin interrupción la vida política la vida española de recoger las ansias de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la patria no ven para ella otra salvación que librarla de los profesionales de la política de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazaron a España con un fin trágico y deshonroso la tupida red de la política de concupiscencia se ha cogido en sus mallas secuestrándola hasta la voluntad real con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar aludiendo a los que han sido su único aunque débil freno y llevarán a las leyes y costumbres la poca ética sana el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen pero en la realidad se aviene fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismo designa la sucesión es un poco enrevesado pero esto era el discurso de Miguel Primo de Rivera en el golpe de estado a principios del siglo XX ¿en qué surge Miguel Primo de Rivera? surge un escenario de corrupción generalizable y de hecho es significativo que uno de los puntos que estaban ahí era la concesión por ejemplo de la tabacalera que se la dio finalmente a Juan Mar uno de los que luego favorecieron y pagaron al general Franco su campaña y su incursión en la península y el informe Picasso que en el informe Picasso aparecía justamente esto que era la concesión en Marruecos del monopolio de tabacos lo que había provocado todos los acontecimientos de entonces un informe que además no podemos consultar está en el congreso pero está en cámara en cámara fuerte esto lo comento porque tenemos un desafío es un desafío no solamente de dar datos sino de explicar y de hacer pedagogía con el que significa la corrupción y sobre todo con el otro lado de la corrupción los corruptores como decía la definición y tenemos que pasar de esta definición aristótlica que se basa mucho en nuestra raíz cristiana que se basa en la culpa constante en todos estar sujetos a una sospecha hablar de lo que veníamos hablando desde hace un año esa trama no es otra cosa que establecer que detrás del Estado hay unos empresarios que se benefician de la corrupción y aquí tenemos nombres que desfilan pero no terminan por aparecer que es Florentino Pérez Villarmir Entrecanales otro nombre que parece que no existe que son la familia Calvo Sotelo que fueron presidentes en su momento y que tienen una empresa que se llama Ferrovial que algunos recordarán por aparecer en el tema del Palau y son son actores que nos permiten rodear y recorrer los efectos que la gente reconoce que les han afectado a su vida diaria y que tenemos que recordar antes decía la factura esa factura de la corrupción que tiene que ver con esos 48.000 millones que apuntaba la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia también llega hasta los 90.000 y es esta la crisis de las cajas de ahorros que parece que todavía no se ha explicado necesitamos salir de los actores que son los políticos para establecer el sistema que tiene que ver con las empresas involucradas y los políticos ese mapa completo que nos permite trascender de esa lógica de las manzanas podridas y por otro lado vincular siempre causas y consecuencias que es lo que decía la Convención de Naciones Unidas hay una devaluación de los servicios públicos hay una devaluación de la democracia y hay una pérdida de nivel adquisitivo y una pérdida de vida y cómo hacer esto que ahora es un poco lo que voy a explicar cómo utiliza el poder o cómo define el poder la corrupción y es por lo que venía o decía inicialmente pues lo voy a explicar con el tema de la Gürtel ustedes cómo identifican o qué les qué creen o qué imagen se les viene al hablar de la Gürtel pero personajes entonces y qué personas concretas claro aquí algunos días de hecho Gürtel viene del alemán Correa y claro lo que parece es la principal junto al caso Bárcenas los principales casos y el primero que sale y que mancha al Partido Popular y que le apunta directamente y es el el caso reconocible por una por una persona si bien ataca directamente al Partido Popular es achacable a un personaje que es Francisco Correa que tenía una serie de empresas pero normalmente nos viene a la mente sobres incluso alguno ha dicho pero sobre todo Correa y esas tramas eran de comunicación no sabemos de hecho no sé si algunos sabían a qué se dedica la empresa Correa o Correa a qué se dedicaba agencia de viajes agencia de viajes perdón organizar eventos claro yo lo que voy a explicar es que normalmente el poder lo que hace es utilizar figuras para encorsetar los casos al utilizar figuras lo que hacen es utilizar un cortafuegos a partir de ahí nada sale y nada entra es una forma de encorsetar y que no se sepa salir más allá por eso yo lo que propongo es trascender a los casos y nosotros hacer una pedagogía no de las personas y los involucrados sino de los casos más representativos que involucran a más personas todavía es decir no empezar hablando de Correa sino hablar de un caso en particular que vincula a muchas más personas y que es de lo que no quieren que hablemos de aquellos casos que lo señalamos en el Tramabus y por ejemplo la Comisión de Investigación me gustó mucho que lo enfocara por el lado del campo de golf el campo de golf no es solamente algo que vincule a Esperanza Aguirre sino todo un conjunto y un entramado que puede ser fácilmente visible y representado y que además representa la devaluación de los servicios de los ciudadanos porque finalmente no hemos podido tener lo que se consideraba que iba a ser un pulmón verde y que vamos a tener unos servicios públicos eso es lo que nos permite representar el coste lo que no tenemos que hacer es caer en la personalización que es lo que realmente quieren y por eso he traído el caso ¿nos podéis apagar por ahí? ¿y por qué no sale? ¿se ha apagado? Bueno sí os presento Gurtelandia este mapa es lo que yo llamo la parcela arganda que nunca suele aparecer como uno de los elementos de parte de la Gurtel y es un poco lo que permite explicar que la Gurtel no es solo correa sino que nos mete en un fango ese fango que no quieren que conozcamos y que no quieren que evidenciemos y voy a ir poquito a poco esto es una parcela en un campo no tiene prácticamente nada la UE 124 y es una parcela que en 2004 se vende a Martinsa Fadesa y se vende por 66 millones es una parcela que además no sé si os suena Martinsa una constructora Fernando Martín luego fue presidente del Real Madrid compró Fadesa y compra esta parcelita en Arganda una parcelita pues nada pues un poquito grande y lo importante de todo es que no la compra en realidad con su dinero Caja Madrid financia la operación y la compra Caja Madrid le da el préstamo le da el préstamo para que compre la parcelita tres meses después la parcela costaba 66 millones Caja Madrid pone 63 tres meses después vende la parcela vende un tercio de la parcela por el mismo precio de lo que la había comprado quiere decir se queda con dos tercios devuelve el préstamo a Caja Madrid Caja Madrid pone en realidad Martinsa no puso ni nada de dinero el caso que esta parcela que inicialmente iba a tener 1.280 viviendas pasa en 2005 la edificabilidad se modifica y pasan a ser 1.772 viviendas 500 viviendas más en 2006 pasan a ser 2.100 viviendas se vuelve a modificar la dirección general de urbanismo modifica los criterios de edificabilidad y lo cambia a 2.100 ¿qué quiere decir? aumenta en casi 1.000 viviendas las condiciones de edificabilidad lo que supone es que Martinsa por 66 millones que no pone iba a ganar 336 millones de euros pasa a ganar 535 millones de euros lo más importante y por qué involucra esto a la trama Gürtel es que fue su mayor pelotazo de aquí sacaron 135 millones de euros ¿alguno conocía la parcela de Arganda? no sé si lo conocían sí pues de aquí sale una serie de comisiones la principal y la que conocemos es la de Francisco Correa que va a una cuenta Suiza y que ahí se depositan 12 millones de euros las dos instituciones involucradas Bankia y Caja Madrid y Martinsa están estrechamente vinculadas por un lado bueno vamos a dejar que cojan el teléfono será Blesa bueno seguimos entonces ¿por qué es importante este entramado y qué se pone en cuestión con ello? por un lado que son las personas involucradas donde aparece Correa pero también aparece un personaje como es Blanco Balín que es otro de los que cobra una comisión que era vicepresidente de Repsol y que además aparece como uno de los administradores de Orange Market una de las empresas de Correa ¿qué hacía un vicepresidente de Repsol en una empresa de la trama de Correa? y sobre todo qué casualidad que era compañero de Aznar como inspector de Hacienda ya entonces las cosas se ponen enrevesadas y no solamente era compañero de Aznar sino también era compañero de Miguel Blesa como inspector de Hacienda y aquí aparece otro personaje más no solamente cobraron ellos sino también Ginés López en el ayuntamiento de Arganda sino aparece otro personaje que fue que aportó las pruebas las aportó Villarejo y que es Ignacio González su pisito de Estepona fue pagado con la comisión de Arganda esos 125 millones sirvieron para que 5 personas pudieran tener un porvenir pero era dinero ¿de dónde? sobre todo de Caja Madrid pero también de la compra lo que tenemos es Caja Madrid era el principal acreedor de Martinsa Caja Madrid dio un préstamo de mil millones a Martinsa Martinsa quebró esa deuda se la quedó el Estado una vez que fue rescatada Bankia entonces lo que tenemos es un círculo virtuoso y es el círculo virtuoso por el cual su corrupción ha sido el rescate que es una de las cuestiones que no quieren que evidenciemos es esa conexión directa entre la corrupción del Partido Popular sobre todo y el uso de las cajas de ahorros que han estado siempre siempre en medio este es un poco el gráfico que ilustra un poco esta relación que te lleva desde la trama GURTE la financiación de Caja Madrid y que no solamente les involucra a ellos y aquí viene el cortafuegos en 2005 y esto lo relataba Bárcenas esa información y el hecho de que Correa había sido comisionista lo discuten en una reunión Mariano Rajoy Luis Bárcenas Álvaro Lapuerta y Esperanza Diego es decir conocían esa operación perfectamente y aquí nos viene la dimensión la dimensión de la corrupción muchas veces la acotación y el que nosotros no abordemos en su totalidad significa también una capacidad de ellos de no sentirse involucrados y no tener miedo o sea en ningún momento ellos se sienten afectados por ejemplo por la caída de Caja Madrid cuando ellos intervenían sistemáticamente en todas clases de operaciones como en esta y rizando un poco el rizo aparece otro personaje que no sé si conocéis Manuel Delgado Solís y aquí os animo a mirar el informe mercantil cuando podáis porque alguno sabe quien ha sido condenado por ejemplo hasta ahora por la trama Gürtel el juez Garzón es el único y es condenado por unas grabaciones telefónicas bueno unas grabaciones presenciales en la cárcel entre Manuel Delgado Solís y Correa Manuel Delgado Solís era su su abogado y además si miramos quien era Manuel Delgado Solís nos encontramos con no sé si veis alguien me puede decir abogado de Correa y era consejero Dragados Hospitales Unión Fenosa y falta uno más también El Mundo era el segundo de de Florentino Pérez es decir el abogado de Correa es el vicepresidente ha sido el vicepresidente de ACS el segundo y en el cual confiaba plenamente Florentino Pérez ¿por qué no podemos conocer esto? ¿por qué nunca llega Florentino Pérez cuando es uno de los principales involucrados por ejemplo en la financiación del proceso? esto es lo que nos lleva a esa ramificación tenemos que entender que la obligación es nuestra es la idea de identificar y ahí es lo que nosotros animábamos hace un año con el Tramabus necesitamos casos concretos que trasciendan a las figuras y aquí algunos me decían pues tenemos el aeropuerto de Ciudad Real tenemos una serie de casos que nos permiten trascender y que nos permiten apuntar a otros personajes en el caso de la trama Arganda tenemos a todo un círculo que nos lleva mucho más allá de la trama Hurtel y de Correa pero es un trabajo que tenemos que hacer nosotros sobre todo es un trabajo de pedagogía que falta mucho en el cual falta mucho por recorrer porque existe siempre este corte de fuegos y esto no es algo local los medios de comunicación siempre tratan de nobrar los casos por su cabecilla que normalmente no coincide con aquel que de verdad representa esa trama puesto que si vemos por ejemplo no sé si alguno conocía a Blanco Balín ese vicepresidente de Repsol no sé si lo conocían pues prácticamente aparece eso como administrador en seis sociedades de la trama Hurtel como es posible que se llame trama Correa si el administrador era otro y si hay otro que aparece sistemáticamente en todos los procedimientos en todas las empresas casualidad nosotros le llamamos a la comisión de investigación de financiación ilegal del PP no acudió como es porque decían que tenían el deber de acudir ahora están buscando nosotros estamos apuntando a sectores estratégicos casualidades siempre tienen alguna excusa por la que no acudir el otro día bueno en su caso él dijo que tenía que comparecer finalmente no compareció el juicio con lo cual fue una excusa otros han dicho directamente que no les han llegado las citaciones no les llegan a casa no las cogen y hemos sabido que de hecho llegan no tienen obligación de recogerlas tienen 30 días para recogerlas las citaciones con lo cual ha pasado la comparecencia y no tienen por qué no tienen por qué comparecer por eso yo lo que animo es un poco a visualizar que tiene un aspecto físico pasar de los actores a los hechos tenemos elementos suficientes elementos como el suelo las viviendas que nos afectan diariamente al precio del suelo incluso a la forma de financiación las hipotecas y luego tenemos otro elemento también que aparece que nos ha aparecido últimamente y que tiene que ver incluso con una forma de vivir en nuestro país no sé si muchos habéis recorrido Castilla Castilla de Mancha Castilla de León incluso Madrid lo que siempre hacemos es toparnos con vallas y toparnos con delimitaciones que obedecen un poco a la estructura social de nuestro país y a la estructura económica en Castilla sobre todo lo que tenemos son grandes fincas grandes terrenos normalmente los propietarios sobre todo en Castilla de Mancha permanecen prácticamente igual pero lo que tenemos es que sobre esas grandes propiedades se han construido carreteras no sé si a muchos les suena y esta es la segunda parte que quería presentar por los casos específicos las autopistas de peaje decimos hemos rescatado autopistas de peaje pero pareciera que eso es todo y se queda ahí este es un mapa de las autopistas de peaje y las fincas de caza de los principales referentes o presidentes empresarios del IVA 75 lo que tenemos es la P41 que es la más larga llevaba hasta la EFA esta es la autopista y estas son todas las fincas de hecho Toledo y Ciudad Real ahí donde tenemos las fincas de Botín la finca incluso de todos estos empresarios lo que tenemos es que la forma en que se han construido estas carreteras no obedecía a un criterio de interés público interés privado unas carreteras que hemos rescatado y que habían sido construidas sobre terreno que fueron expropiados hacia estos personajes lo que tenemos es que buscar nuevas formas de identificar la corrupción que estén cerca en nuestro territorio que implique la forma de vivir en una zona yo lo veo o sea uno de los elementos también que tiene que ver con el terreno las carreteras que tiene que ver con los derechos de paso que es una rémora también de 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 tiempos pasados que es que de hecho no sé si lo habéis notado que no podamos pasar de una finca a otra en muchos en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha exacto entonces lo que tenemos es frente a nosotros o delante de nosotros tenemos la complejidad de salir de los personajes e identificar cada uno en nuestro territorio elementos que puedan hablar no de un interés público en lo que fueron los últimos años o las aplicaciones en el tema de concesiones e identificarlos con personajes concretos y no al revés aquí lo que tenemos pues eso toda una serie de personajes que han estado relacionados con estas expropiaciones y la construcción de estas autopistas de peaje y esto nos lleva y aquí intento finalizar a la cuestión de la tierra en nuestro país y de cómo ha sido construido cómo el suelo ha sido una forma de hacer negocio no solamente ahora si nos llevamos prácticamente pues de origen de los tiempos en el cual el suelo era una forma de negocio por eso la centralidad y la necesidad de abordar ese aspecto que ahora se ha transformado por ejemplo en el precio de la vivienda desde aquí tenemos y os pongo simplemente si lo queréis consultar tenemos desde el marqués de Salamanca no sé si conocen quién era el marqués de Salamanca que construyó el barrio de Salamanca fue ministro de Hacienda y fue el que rescató al banco de Isabel II ya en 1954 ya entonces el suelo era una forma de hacer negocio y los ferrocarriles que también llegaban hasta nuestros días ferrocarriles que compraron Cánovas del Castillo Cánovas del Castillo también al mismo tiempo que era presidente del Consejo de Ministros era presidente del Consejo de Administración de una empresa ferroviaria que era Ferrocarriles Andaluces el hecho de que y esto nos lleva a interpretar también el momento actual la clase política o incluso el PP el PP no solamente es un partido sino que es una relación social porque ya tiene establecido una forma de negocio que llega hasta antaño que es una forma de conocer el mundo de conocer a empresarios de conocer formas de negocio que se transforman de hecho los que antes negociaban con las cajas de ahorro como era Aznar sus hijos ahora están en los fondos buitre comprando viviendas abajo abajo y aquí finalizo por ejemplo con un símbolo que es el de el de la marca España no sé si saben que tenemos un alto representante de la marca España que es Carlos Espinosa de los Monteros Carlos Espinosa de los Monteros fue uno de los consejeros del Rey estuvo en las empresas de petróleo como muchos dicen y uno de los sucesores de hecho uno de los descendientes de Cánovas de Castillo es una sucesión de acontecimiento pero lo que significa hay una clase dominante que tiene una forma de hacer negocio y nosotros lo que tenemos que evidenciar es esa forma de negocio y ese trasfondo en el cual hay varios actores involucrados y hay un sistema en el cual están involucrados no solamente actores políticos sino también empresarios y aquí finalizo que ya son las dos gracias Aplausos 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 Gracias.